¿Dónde está ahora aquí? Esto, sí... Y démoslo a ver qué. Invite, no me da la gana. Uy, hijo de puta. Solo una. ¿Qué prefiere? A ver... A ver con qué va a salir este playo ahora. Sí se está, sí. Matarse un traba... Matarme... Me lo está poniendo fácil. Recuerde lo buenas que han sido las tetas contigo. Qué pichada. Vete a la jerga, hombre. David dijo que era difícil, ya, pero eso es... El menú Will Duck ya está aquí. O sea, el fin de semana ya está aquí. El fin de semana empieza hasta que lo pruebas la vida gratis. ¿Y esto qué me da? Tienen las agallas. Ah, me da coraje. Vámonos. Qué temón, madre. No voy a quedar aquí el resto del directo, nada más. Vamos a escuchar esta canción en bucle, lo que dure el directo de hoy. ¿Les parece? ¿Qué opinan? Bien la cámara aprovechando. Buenos días, estufa. A mí le gustan las trabas y peor aún las trabas feas. Yo jalo. A usted no le pasa que está comiendo y recuerde lo bueno que ha sido Kojima con usted. Esa vara... Esa vara que uno está comiendo y se acuerda de una frase random de Metal Gear Solid 2. ¿Cómo era la frase esta que decía el coronel, madre? Era algo como el propósito, no es borrar los datos, es crear contexto. No me acuerdo, no me acuerdo qué mierda era lo que decía, madre. Pero el discurso es el coronel de Metal Gear Solid 2, madre. Espere, jalo a comer. En el Will Duck de la semana, 1200 yenes. Qué bueno Metal Gear, playa, juegazo. Tu coraje aumentará. ¿Cómo para jugarlos otra vez? Nah, yo no. El remake del 3 si me lo voy a pasar. Ese es el rap del Persona... Este es un rap, sí, es el rap del Persona. Ese iba a probar el menú Will Duck de fin de semana. Bueno, y qué. El sabor era extraño y desconcertante, pero me lo he zampado todo igualmente. Ah, bueno. Yo pensé que tenía... No, no, es la banda sonora, playa. El rap del Persona, ¿qué? Ahora es hardcore, ahora es música del Persona. Vean, el siguiente día es de una llena. Algo pasaba, no, no me acuerdo. Todos los gears el fin de... Ish, ¿cómo que no? Tengo mensaje de texto. Recordatorio. ¿Hoy qué vas a hacer? ¿Podemos ir a algún lado si está el libro? Avísame si puedes. Eh... Va a ser que no. Hoy tengo que hacer... Eh... ¿Cómo se llama? ¡Que mae, que no! Fue puta, es que le di otra vez sin querer. Eh... Hoy toca... Hoy toca... Hoy es domingo de autismo en el juego, quiero decir. No me vayas a la verga, Andrejo. A ver, ojalá ver que puedo comprar primero y luego vengo a jugar con la... Con la maestra. Puta, yo creo que en el cuarto podría haber, pero ya que... Perfume. Lujosa fraganza que te cambiará la vida. Eh... Todavía hay más. Suplemento saludable. Tres mil ish, mano. Está un toque caro. Lo voy a comprar, pero yo creo que está un toque caro, ¿no? Estaba practicando corotcroy porque no tengo manos. Solo en un mapa tengo manos y es en Shadows. Hue puta, no parece. Hue puta, si ese era el que tenía manos. Qué cosa más triste, Andrejo. Así, con todo respeto. Venga, Tatsu, vamos, ok. El otro día me quedé FK porque... Madre, usted siempre tiene una excusa, Playo. Es exagerado, madre. Siempre se tiene que inventar algo, güey. Qué cosa más exagerada lo de este, madre, güey. No es excusa. Playo, pues si tiembla usted sigue jugando. ¿Qué es? ¿Un cagado? ¿O qué? Hay playo y cosas más importantes, güey. Soy en la manmorra de Shinagawa. Veo a Maya. Te acabas de conectar, nos hemos metido a la vez. Qué buen día hace hoy. Salgamos fuera. O dentro del juego, claro. Trasto. ¿Qué? Shinagawa. Un cielo de color gris se extiende más allá del horizonte. Ante Tatsuya y Maya hay una tierra al día. Maya se está estirando. Pareciera un apocalipsis hace un día estupendo. Es solo un juego. Vamos a ganar la experiencia o algo. En la vida real soy mi vaga. Ni siquiera... Ni siquiera me he vestido ni me he maquillado. Maya se pone firme. Tengo un cabreo que flipas. El señor E es estúpido y un hijo de puta. ¿Quién es el señor E? Es un muro de su hija de nacimiento y recuerdo que vivió en un edificio. Tampoco vas a dejar la paja a la mitad porque está... ¿A poco vas a dejar la paja a la mitad porque está temblando? No veas que me otro. Esa te ayudó y fue el movimiento. Este madre... Es un degenerado. Tatsuya. Sabes demasiado allá. No tendría que haber dicho su nombre, ¿verdad? Me corto. No me busques la ruina, ¿vale? Maya parece contenta. ¿Pero quién es el random ese? Maya, mira alrededor. Ya no hay tantos jugadores. La mayoría se han ido de nuevo a un nuevo MMO. Aunque había muchos tramposos y recolectores, pero aún así... Pero bueno, así podemos hablar de cosas personales. Maya es una chica muy tímida, ¿sabes? ¿Por qué hablo en tercera persona? El señor es un profe que lleva más que yo. ¿Habrás adivinado a qué me dedico, verdad? Es una profesora. Maestra borrachilla. ¿Eres profesora? Si eres listo, ¿sabes que lo adivinarías? Hoy has sacado sobresaliente en comprensión lectora. Ok. Ahora sabes que soy profesora. Me acabo de dar cuenta de algo. Cuando me desahogo contigo luego me siento mejor. De ahora en adelante tenemos que agruparnos. ¿Me lo prometes? Se siente cómoda hablando sobre la vida real. Hablándome sobre la vida real. A ver si sienta en una mano para que se duerme y sentir que la paz está haciendo otra persona. No voy a preguntar. Estoy tan emocionada que creo que voy a limpiar el baño. Han pasado dos meses. ¡Qué asco! Este hijo de puta. Se ha desconectado. Se ha vuelto a conectar. No hables de lo de hijo de puta. Vale. Será nuestro secreto. Ok. He decidido desconectarme también. No duró mucho la mano dormida. No duró mucho la mano dormida. No duró mucho. No duró una paga suya en promedio. Lo menos yo. A ver. ¿Qué quiere? Escaleras. ¿Me reservas el día de mañana? Hay mucho que hacer en el caso de Fuka Yamagishi. Así que voy a necesitar tu ayuda Si tienes algún asunto urgente, te sugiero que lo resuelvas antes de que acabe el día Ok Venga escaleras, estufa se asusta Y así se llama, ¿yo qué le voy a hacer? Vamos a estudiar, vea No, espere, ajaré al restaurante donde sube por estudiar Y esa ropa de Virgo, playo Ni hable mucho que usted se viste parecido, hijueputa Así que mejor cállese Así que mejor haga silencio, güey Que su ropa no anda muy lejos de esta mierda Que ya lo quemaron, hijueputa ¿Era aquí? Creo que era en el segundo piso, más bien Sí, no, aquí no hay que ver Era este Hay demasiada gente Aumenta tu intelecto, sí, es este ¿Y este? Dame este, a ver qué Me imagino que eso es un toque más el intelecto Menú completo de marisco May, qué temón Me cago en la grandísima mierda Y eso, may Estaba revisando Yo creo que está al top 1 de mi Spotify Ahorita, esta última semana al menos Qué tremendo rolón, may ¿Dónde veía yo esta mierda? Playlist, no Canciones En el último mes No, güey Top 3 Está la estúpida canción esta Madre, qué temón Del último mes, güey Ojo O sea, top 3 del último puto mes Pero bueno Qué temón, madre La puta madre ¿Y qué decía? No, 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 no ¿Y qué decía? Ya le instalé Playstore a mi teléfono Y ya puedo instalar el morador tan idiota Instalar Playstore, madre Callate Ay, madre Literal se descarga de la Appstore La normal Voy a cagarle en el paseo de las bombas Play, es súper fácil en solo No jodas En solo usted le puede poner pausa Vamos a reunirnos en frente de la sala de profesores A la hora de la comida Ok Para ser sincero no me apetece Pero no me queda otra Y preferiría pegarme en tiro antes de que Antes de pedir Suave, puta Antes que pedirle una explicación al profesor Ekoda Esto es lamentable Sobre todo comparado con el sitio ese Detrás de la estación por la noche Las ROMs se pueden descargar normal Usted qué crea, David Bar Oh, Kirijo Senpai ¿Por qué estás aquí? La misma razón que estás Señor Ekoda Estoy aquí para preguntarte a un estudiante Named Fuka Yamagishi No Es increíble Por favor, no pensaba que no me hubiera quedado así Ah, es la que le estaba haciendo bullying Esta madre, ¿no? ¿Qué hiciste con Yamagishi? Espérate, Kirijo-kun Esto no es una interrogación No deje de asustar Mariyama No tienes que decir nada Si no quieres No quieres dar la idea equivocada Huka Siempre se ve tan Arrasada Cuando le diera un momento difícil Eso es cuando me di cuenta Ella puede ser una estudiante model Pero Deep down Ella es solo como nosotros Y por eso Sabía exactamente ¿Cuáles botones para descargar? Estabas solo con ella Antes de ese día También Era el 29 de diciembre Nos llevamos a Fuka a la gym Y cerramos la puerta desde el exterior Espera, ¿qué? ¿Tú la trabiste dentro? ¿Cuál es el cliente, Andrea? ¿El nuevo que se había mandado? Ella nunca volvió Y la próxima mañana Ella encontró la línea fuera de la puerta de la frente ¿Cuál es el cliente... Me dónde, ¿qué es la verdad? Te voy a ir a la drink para cocinar Digamos Allí, ¿qué que está? Sí, pero Ella no fue fuera Nos todos nos quedaron Nos llegó al día En el final de la noche Nos fuimos buscando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No lo compre esperando que todo va a 60 FPS tampoco. Tenga las expectativas claras, digamos. Instale el 1.3.080 al play. Está mal. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, estamos buscando la estación de ma Ellie, ¿no? Supongo que necesitas ser ejecutado. ¡Hey! ¡Vamos! Obviamente, estaba chocando. Todo lo que pensé por interesante fue que hay una mayor oportunidad de encontrar la clave allí. ¡Vamos! 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 ¡Yori! ¡Vamos con nosotros! ¡Vamos! 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 ¡La madre ni va a pelear! ¡Se queda toda cagada! ¡Vive a la sala de profesores! ¡Ay! ¿Qué se yo? ¡Para explorar! ¡Hijueputa! ¡Como que guay! ¡Ay! ¡Madre! ¡Qué miedito da esto por las noches! ¡Venga! Hay que encontrar a la sala de profesores! ¿Se olvidó el bien en clase? Pues lo siento, tendrás que dejarlo. Ok, y no, supongo que no puedo explorar algo. ¿Qué es? A ver el consejo. Ve a ese RTX, vealo. Está bien. Ve a esa sombra. Qué estufidas. Hola Cristian, estoy bien, ¿usted qué tal? Pinche puta, no pueden copiar. Aquí lo que... Ah, lo que me sale es para hablar con ella. No, pa' ojo. ¿Te escuchas algo? ¿Qué? ¿Hay alguien más aquí? ¡Tenemos que esconder! ¿Para qué lleva? ¿Que suena tanto? Dame a mover la cámara y fue puta juego. Saca, saca, patapón. Saca, saca, playo. No lo escribió como el bot de cuadra. Pero muchas gracias por la sub, playo. Catorce meses, güey. Puta... Puta cacoa. ¿Quién lo ve? Igual si da miedo meterse al colegio de noche. ¡Tan cagón usted, güey! ¿Cómo está, jacoa? Se supone que está breteándose ahorita. Pa' variar. Debo unas prisas, estás fanonóica. ¿Crees que es un fantasma? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Ya sabemos que no es un fantasma. Y además, no estoy tan miedo de... ¡Claro que no! ¡Mi teléfono! ¿Por qué ahora? El mero grito, güey. Y, por supuesto, es solo spam. ¡Hola, Martí! ¡Buenos días! ¡Claro! ¡No! ¡No se lo puede ligar! ¡Nada! ¡Vamos directo, Madre! ¡Con dos huevos! ¡A mí me da la pela! ¡Nada! 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 ¡No se! ¡Ve a hacer RTX otra vez! ¡Ah! ¡Ella no la toma en cuenta para... En Persona 5! ¡No! En Persona 5... ¿Cuál puede ser la más parecida de Persona 5? Eh... ¡Haru! Quizá. ¡Ah! ¡No! ¡Ella sí la toma en cuenta para las sombras también! Creo que Haru es la única que medio se parece la ropa. Creo. Pero no. No sé cuál otra. Puede ser. Parece que no hay nadie en la sala de profesores. Igual es un buen momento para entrar. Ok. ¿Solo jugué un poquito? ¡Ah! Si jugó poquito no creo. Entonces Haru sale hasta muy adelante en el juego. ¿Qué voy a saber yo? No. Ni picha yo, madre. Tipo. Un morgue. Para que se cague. ¿Qué? ¿Estás intentando me asustar o algo? ¡Mmm! 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 Me dio rara esa banda roja del brazo. Me dio rara por qué playa. El 5 está bien largo. Madre mía. El 5 Royale son 120 horas. Este dura alrededor de 90 horas y el 4 dura como otras 80-90 horas. Tipo. Todos son largos. Todos. Tipo. No hay kit. Usted no va a jugar un persona de 30 horas. Bueno. El persona 5 Strikers. Pero ese pasa después del 5. Tipo. No. 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 No me entiende. Yo si me quiebro 120 horas de persona. Si se quiebra. ¿Qué quiere decir eso? El 2 aguanta más pero en Xbox. Callate. El que tenga menos. Madre. 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 Ajá. Jueguese persona 5. Hágame caso. Sé por qué se lo digo. Me tenés males. ¿Dónde es eso? Le van a caer unos motorizados y te van a prender en Nintendo fuego. Ojalá. Madre. ¿Por qué no jugo al Strikers? Madre. Porque es más acá en Slash Y lo poquito que probé O vi más bien del tutorial Tampoco me llamó tanto la atención El cliente no tiene ni pingo Ya vi Capaz en algún momento le doy otro chance Para volver a ver a Kakó A Kakó, a Blancó Para darle ese prólogo Pero es que Luego de 120 horas del 5 Meterme a los strikers Como que no me apetecía Asumirás el mando Como siempre Ok ¿Qué? ¿Qué pasa, Takipa? ¿Tienes problemas Estar con Mitzuru? Uh, no, no David no ha llegado al motor Sigue en la red de playa Es andan burro No jodas Callate, güey, mejor No jodas No jodas O No jodas No jodas No jodas No hay más estúpidos, más estúpidos hechos que la dejaron solo. Pero todavía no hemos escuchado de ellos. También hay acusaciones en Max también. Uh... Espero que esa chica Moriyama esté bien en el dorm. Sin embargo, no hay lugar completamente seguro en la hora oscura, pero no podemos riescar a traerla aquí. Y tener una de nosotros quedarse detrás para verla no era una opción. Sí, creo que sí. Bueno, todos estamos aquí por la razón de Yamagishi-san. Alguna vez me voy a despechar, pero yo, esa moto no la alcanza a usted. Ni juntando los pases de todo el año que agarro su trata en el bus, ni con eso. ¿Tienes bien? No veo a ella. ¡Akihiko! ¡Ven, Akihiko! Es una picha. He debido perder el conocimiento. ¿Y por qué? Por estar ahí del colegio mientras estaba. No veo ni a Sanada ni a Junpei. ¿Y este chamaco? ¿Estás awake? Esta es la primera vez que habíamos hablado fuera de tu habitación. ¿Qué es eso aquí? Te dije, ¿recuerdas? Estoy siempre contigo. Pero no tenemos mucho tiempo para hablar. Esta noche, hay más de un ordeo que debes enfrentar. Deberías acelerar. La madre que vamos a salvar, ¿no? Se me dañaron los Skullcandy. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No puedo dar ningún backup. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo va a tener los Dífonos? Es Skullcandy, man. Se perdió la comunicación. Ok. ¿Estás bien? Hay una historia de acertante. Mira cómo morirá como naco. Más, ¿esa frase qué? ¿Se la dijeron hoy? Ok, hijo de puta. De la pijama de Rajas y un hombre con una banda roja en el brazo. Bueno, ¿y? ¿Y lo malo? ¿Y lo malo qué? ¿Y lo malo, playa? ¿Dónde está el problema? ¿Quién es esa mae? ¿Esa es la que uno tiene que salvar? Salía como oculto, digamos. Seguro es judío. Bueno, ahí. Ay, puta. Eso solo le pega a uno. Bueno, igual. Ah, no. Le pegaba a los dos. Pero no, chaval. Que no más plata. Sí, eres humano. Bueno, han sido rio. También. Son 53 de vida lo que agarro es ahora. Anda muy subido desde que me dejé ganar en Fortnite. Sí que habla mierda usted, mano. Qué exagerado. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Por favor Si la escucha ¿Por qué no le habla? Digo yo nada más Pregunto Sabiendo que andamos buscando a alguien y todo La madre hable y hable y el hijo de puta este se queda callado Ya me acabó el aire comprimido El que se robó el trabajo hijo de puta, lacra de mierda Y ese mismo se acabó ya Ese mismo se acabó ya Ah bueno no eh, me tiro esto Solo porque llevo el día echándome esa madre Solo porque llevo todo el día echándome esa madre al revés en el brazo y ya tengo 4 puntos rojos Madre Madre ¿Por qué? ¿Por qué se estaba echando eso en el...? ¿Por qué? Me robó un limpio pantallas que hoy no me lo traje Ya mañana Este tipo de puta sí que es una lacra madre Este tipo de puta sí que es una lacra madre Está ok Me aburro y está frío Este madre Este madre como bretea a usted Pero es preocupante que usted trabaje tanto madre Cuidado con el estrés Que meros pichazos mete ese bicho Mi tarde ya me estresé Yo creo que sigo un trabajo como el de Cacobo que no hace ni picha Ah ahora hace mucho usted estafando peruanos y de puta Chama a mandreo Como mierda a todo mundo así muy honestamente Para tener dos ingresos Para tener dos ingresos Para tener de ingreso pasivo el trabajo digamos se podría decir Hey, here is Man, we were worried about you We were worried about you I don't think we should enter Tartarus this way again Oh yeah We should enter Tartarus this way again Did you hear a voice on your way here Yeah, kinda like Who's there Are you Human That's it That's the voice Wait Didn't that come from behind us Pica palia La maestra Yes Yes Wow You're alive That's awesome Never fear The heroes are here Good to see you okay Come with us Thank you so much I My My novia Pleasure Man Usted tiene una vara rara con las mas jovenes que salen en el puto juego man Primero Kazumi Ahora esta madre Tipo It's kind of a long story We can explain after we get out of here Mitsuru Can you hear me? No good All I hear is static Oh Are you heard anywhere? You've probably seen the monsters wandering around, right? What the hell? 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 You've avoided them this entire time? How is that possible? Um It's hard to describe but I can sort of Tell where they are What do you mean? Are you saying you're psychic or something? She has the same power as me She has the same power as me She might be even stronger She might be even stronger Mitsuru's persona is always more fond of that focus to begin with Persona? Persona, referencia Hang on to this Huh? What? What? Is it? What's happening? Think of it as a lucky charm It doesn't actually fire bullets Um Okay All right Let's get out of here Oh Check out the moon It's huge I don't think I've ever seen it so bright I don't think I've ever seen it so bright I don't think I've ever seen it so bright I don't think I've ever seen it so bright There's some research that indicates the shadows are affected by the phases of the moon Although the same thing is true about humans That would explain Yucatan's mood swings Hey, wasn't it a full moon the night we went to the monorail? It was It was It was It was Uh, is something wrong? Hey Did you see the moon on the night the dorm was attacked back in April? I don't think The moon is full too, I don't think Today is June 8th The monorail incident happened on May 9th The assault in the dorm was on April 9th They were all on a full moon Mitsuru, are you there? What the hell is going on? I'm totally lost here What the hell is going on? Hey, can you hear me? Mitsuru, come in Hey, can you hear me? Mitsuru, come in Be careful Mitsuru! 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 The sombras What is that? It's much bigger than the others And it's attacking someone Ah, the other one Is it true? Is that coming here? What the hell is going on? I'm totally lost here It's one of them My guess is right They come every full moon We've got to hurry Oh, the car Hey! Wait for me What? Oh, the car There's two of them? Mitsuru! What a par de inutiles Dios mio What's going on? Nothing's working Tumara-san You gotta draw the shadows away Llamadas, bloquear a this man Ah, me imagino Hey If it's a fight you want Then you've got it Akihiko, be careful Normal attacks Don't work on them Hey! What the? No! What are you doing here? Moriyama-san? Hey! Come back! Please, get out of here! Man, how do they explain to the Tatas that this man was buried in an alternate dimension for 10 days? I'm sorry I'm sorry I'm sorry Hey! Look out! I have to protect her Look out! I'm sorry ¿Pero qué? Vale, lo peor es que luego uno utiliza a la persona en el juego como tal y baja 3 de día. Ah, pero en la cinemática pichuísimo. Uno lo utiliza y ni picha de daño le hace. ¿Pero la madre se disparó o no? Tipo, lo acabo de hoy, no me acuerdo. ¿Qué diseño más ridículo? Ay, vale, hijo de puta, sueño. Me lo bloquea, hijo de puta, hijo de puta, va a aguantar, güey. Todavía no sale nada. Sé que resiste esa vara. ¿Al fuego quizás? Lo bloquea también. ¿Este man que tiene? Pero esta vara, ok. Este man tiene ataques eléctricos, ¿sabes? Ok, el otro es débil a la electricidad. A ver. Ah, somos solo tres. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Ah, pero el hijo de puta lo bloquea todo, güey. Ah. qué puta análisis completo para usar la habilidad de Fuca análisis completo, ten en cuenta que consumirá sus puntos de experiencia revelará el punto débil del enemigo sácale partido para luchar con eficacia ten en cuenta que el análisis completo solo está disponible cuando todos los aliados y enemigos hayan terminado su turno en la primera ronda ok a ver, de este ya sé que es débil al eléctrico, pero a ver este yo sé este y el otro, ahora le hago el relevo al otro y ya me los quiero, no creo vea, 266 este bueno, voy a aprovechar este para que le ¿cómo se llama? pues puta, todo lo bloquea el playazo ese ah, mira, a esta hora le pego a los dos en el cinco solo le pegaba uno, ¿no? no tengo algo que cubre a todos daño eléctrico a todos los enemigos vea, va de nuevo va a ser otro relevo ay, madre, güey puta, estaba hablando la malparia sigue vivo, hijo de puta para aguantar, güey morita de una estúpida a ver, man puta, le costó tres mil ochocientos de puta carta de emperatriz y carta del emperador bueno, ni me acuerdo para qué servían las cartas ok, esto que es daño contundente medio a un enemigo ok el ataque de un enemigo ok, lo reduce totalmente al ojo no, 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 no húca, 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 húca yo... ¿de dónde llegaron los dos ojo de las cartas? en el lugar de Tartarus como con el dorm y el monorail en el lugar, ¿eh? ¿qué vamos a hacer con Moriama? ella sabe sobre la noche y las ojo no importa ella no es como nosotros así que no recuerda nada que suceda en la noche y la buena noticia como está tan seguro como está tan seguro así que no creo que se va a entrar nuevamente está segura ahora pero no eso significa que se olvidará que Yamagishi-san ha salvado su vida eso no parece correcto en realidad tengo la sensación de que las cosas funcionan estoy desculpa, húca estoy desculpa estoy desculpa parece que ha aprendido su lección estoy desculpa no ha sido fácil no ha sido fácil pero hemos rescatado a Yuka ay, a Yuka a Fuka Yamagishi ha vuelto a parecer el chico misterioso parece que sus advertencias no forman parte de un sueño pero no estoy pero estoy demasiado cansado como para para encontrarle una explicación debería echarme un rato en cuanto llegue a la residencia como cada mes parece que hay como una luna llena da la impresión buenas Yamagishi y Moriyama se están recuperando favorablemente saldrán del hospital en los próximos días que pasará ahora tenemos que invitar a Yamagishi a la residencia y explicarle que ha pasado la vida cuenta de su poder nos vendría muy bien su ayuda uy, vea, está la aguila esta pero aguanta a ver esta madre que tiene que decir parece que Yamagishi sigue durmiendo no puedo evitar preocuparme por ella pedí los nachos de pollo estaban buenos al nivel de los del pastor o los del pastor siguen superiores ya he visto todas las chicas nuevas de primero son bien guapas aunque la que se lleva la palma es la de gafas del consejo estudiantil no crees ah, la que me estoy ligando yo esa mierda hijo de puta lagarto ese vea esta madre me imagino que dice ¿has hecho planes para hoy? si no esto es un juego me gustaría que volviéramos juntos a casa ok dale a ver que ¿te apetece que charlemos hoy en la cafetería? di dale en la madre, nada en la cafetería y no ese LeBlanc madre, no, mierdón de juego madre, lo voy a reembolsar aunque ni siquiera lo compré no no imagínese póngase en situación este era LeBlanc Morgana estaría sentado aquí ah, que tiempos madre se está ligando la chida del grupo no tampoco si más bien esta madre ni le podía hablar a los hombres porque le daba miedo porque el papá ¿me entiendes? el papá era como era el pollo lo desmenuza mucho el pastor tiene pedazos más grandes pero entonces pero ¿cuáles le han gustado más? me refiero el de pastor, entiendo entonces el LeBlanc y RL playo, no no lo he visto papá era narco, no el papá le pegaba a ella y a la mamá básicamente o algo así no me acuerdo creo que era eso uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde no madre una madre tantas tantas cagadas madre tanto que uno se burlaba de Morgana por el Leidia Leidia no sé qué es puto sí mi gato hediondo madre madre y ahora ya no estaba madre que duro mi papá era el hediano manudo playo era manudo manudo gato playo si gato hijo de puta ese que se murió como siete veces y seguía apareciendo madre se fue a la verga Morgana el vecino está escuchando las rolas que pongo cuando veo mi pedo tendrá que abrir un bote que 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 va a invitar a su vecino que estúpido ah que estúpido no 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 o no no ¿Vamos a ir a un café y conversar un poco? Tu tambien es un lagarto, man Um... Yo... Hey, venga, no te preocupes, no voy a batir No, por favor, parque ¡Senpai! Piérdete ¿Huh? ¿Quién eres tú? Espera, no me digas que estás con ella Sí No, pensé que tenía una oportunidad, desde que se ve tan plena Oh, gracias a Dios, pensé que te vas a atacar por un segundo No, 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 no... Qué malo pichado Bueno, capaz hay una cafetería en la que está basado, pero no Pero no creo que sea... tipo que sea publicidad de un restaurante si no imagínese ese hijo de puta como debería de estar nuevo fetiche chichis con madre porque no paro de temblar a ver 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 hay dos respuestas posibles vamos a verlo en la mano o estoy contigo cual 12 yo creo que uno no yo creo que uno es nada en la potente dije 12 no a oe pero bueno a no les habéis venido de los demás que picha casi 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 no no tenga paz cagadón cagadón pero madre playa ni andrew ni andrew madre se marcó una de esas pero a nivel 4 es que también ayudan muy temprano para hacer esas propuestas no no va pero estás enrojada y todo ni andrew cuando me han vuelto que cagado jajaja y se va corriendo nada se ha ido todo a prisa y he decidido volver a la residencia nada se ha ido al hospital a visitar a yamagichi puka espero que esté bien ok esta fumando ah no esta comiendo seguro que kirijo y sanada estan intentando convencer a yamagichi de que se unan al equipo y eso me preocupa que verga esta comiendo vamos al hospital a ver como se llama gichi significa que nada ir a la torre de tartaro y tendremos que buscar algo que hacer para matar el tiempo se abrió más parte del tartaro o no porque no han hecho la típica el típico diálogo este como de ah madre si siento que el tartaro ya se extendió una estupidez así que siempre dicen hombre trajeado el instituto gekukan ha hallado otra víctima de esos misteriosos incidentes como estaba en la entrada principal ese debe ser el escenario del crimen si atacaron a la víctima en otro lugar tuvieron que llevarles a la entrada principal porque haría algo así el culpable no tiene sentido en cualquier caso hay muchas posibilidades de que el gekukan este implicado en este asunto y se que o van a encontrar a alguien capaz de ganarse a nuestros clientes algún jovencito atractivo que vuelva locas a las amas de casa en este juego tan bien playas tipo también van a poner una mate madre mía que es una puta justo aquí a ver que no va nadie no me hagas perder el tiempo que ocupo que encanto el hombre del que hablaba maya dice que salía en la tele pero parece que no me he hecho cuenta cautivador ok ocupo subir el encanto vamos a bletear bueno antes eh ve a ver si este mate tiene algo mas no 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 que iba a hacer hueputa eso estaba Banco de ganesha a ver se dimine que me quedo pobre por hacer esta estúpida de jugares a ganar un premio Y no sé ni siquiera para qué puta sirven estos premios. ¿Esto lo puedo vender luego o algo? Bueno, la primera. A ver si el Madre aquí ya tiene... No todavía nada, güey. Vamos a bretear. ¿Qué queda? Vea, André, eso es lo que usted debería de hacer, man. Por aquello. Así de paso sube el encanto. A ver si acaso puedo... Puedo sacar el... La hora de que el Madre. ¡Ah, la puta! Hoy pagaban de más. Mientras los peruanos sirvan. ¡Ay, puta! Qué poca vergüenza tiene, man. Qué exagerado. Estaba pensando. ¿Crees que Kirish salvó a Yamagishi porque era lo correcto? O lo hizo porque es una usuaria de persona y la necesitamos. Sus intenciones son buenas. Sí, ahí le ha dado. Bueno, que Yamagishi nos ayude o no va a depender de ella. O sea, o no depende de ella. Perdona que te salte con esto así de sopetón. Está bueno. No venga de moralista que usted también quiere parte del... Quiere del negocio. ¿Según quién, hijo de puta? Cuando me quiebran como a Pablo en el 93. ¿Qué habla? Pídase o no, zanco. Ya hemos llegado a la era... A la era Kamakura. Parece que no. Ni siquiera estamos en la era Nara. Vale. Puta, veamos de... Puta, veamos de prisa. Primero, las reformas taica. Tuvieron lugar en el año 645. Le daremos un repaso y continuaremos. ¿Qué de qué se trataron? De nada importante, la verdad. Más tarde, en el 710, vino el Hei... El Hei-Yo-Kyo. Eso es sobre... Y puta, y eso es todo sobre la era Nara. Que sueño, que sí, ¿qué hago? Cerrar los ojos. Usted dijo, Playa, ¿un compadre venden de... De birria o no? O me lo inventé. Pero me suena, así que seguro que compadre vende tacos de birria. Vea, con ninguno de esos voy a subir, man. Vea, con los viejos estos, a ver. Ese está el 3. Y ese está el 3 también. Con esos dos voy a subir, man. ¿Con cuál? ¿Con Yuko o con los viejos estos? No sé cuál sirve, man, la verdad, pero bueno. Ah, ya, también está esta vara. No, pero con ese no voy a subir. Me he enterado de... De que los que se desmayaron han despertado. Entonces supongo que eso quiere decir que no tenían apatía. ¿Ves lo que dije? Seguro que tenían falta de sueño por salir hasta tarde. No puede ser apatía. ¿Se alimentó, bro? Ojo, dejaré aquí. ¿Qué verga va a ser el Gekko-Kan? Debería irme, esperaría aquí. Supongo, ¿no? No, es verdad. Ah, no, sí. ¿Qué le pasa? The... The... The tree... ¿Qué pasa? ¿Qué con? ¿Aquel árbol? ¿Qué ha llegado a ti, querido? Toma un respirador profundo. Deberías saber mejor que caminar tan lejos en tu edad. Aquí, bebiste esto. Y aquí hay algo para ti también. Té de ceilán. ¿Eh? No, le va a decir eso me preocupa porque creo que es lo que sube el vínculo, pero ni puta ya. Así es. Parece que Mitsuko confía en mi. Tengo la sensación. Ok. Nivel 5. No, 4 era, ¿no? Sí, cuatro Me despido de la pareja de ancianos y ha vuelto a la residencia Hay una ca... Ah, vean lo que había pedido, es cierto ¿Perfume? Y el perfume que es un regalo, como los que hayan cinco o una mierda así Kiryu y Senna van a ir hoy a ver a Yamagishi Así que nos quedamos nosotros en la reserva de la residencia Me pregunto si volverá a casa Si volverá pronto a casa Ay, fuck, ama, este, madre, güey Aunque todavía no han aceptado unirse, ¿no? Espero que no les estén presionando ni nada por el estilo Madre, el hijo de puta, ni ha aceptado ni mierda Y este, madre, ya está pensando en cómo ligárselo, madre Por fin alguien nuevo en la residencia Qué subidón Quizá debería limpiar mi habitación Güey puta, este lagarto Espero que Kiryu y Senna no la estén presionando para unirse a nosotros A veces siento que harían lo que sea para alcanzar nuestro objetivo, ¿no crees? Meh, no sé No dice nada de que pague más Peso remunerado, no Si no dice nada O bueno, a ver En verdad me sirve para subir la vara esta y ganar plata Pero ya vengo a un toque O bueno, entranados ¡Gracias! 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 Y nada, suave, suave, suave Ya vengo, traje eso Y no me traje algún toque Ya, ahora no sé por el siguiente mes pero donde morí, es tema del necio habituar hijo de puta muerto de hambre. Tanto quiero una sub, va a pie allá. Al río fue por agua, pero fue puta, literal, dos minutos weón, menos vi. Tipo, literal fui por agua cuando dije puta no me traje el agua, ahí ya fui por el agua. Hue puta este weón. Seguro este cara de verga tiene una refri en el cuarto o algo man, hue puta sal. Eh, yo que iba a hacer, iba a bretear ah. Ojalá. Ay man, que sueño man, esta vida, esta vida de levantarme temprano si me tiene como unas ganas de matarme man, de la puta madre. Tompa tiene una en el cuarto y puede comer lo que quiera. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra playa? Ay man, que sueño man. Ojalá. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. que hablar todos con ella. Vengan a la sala de mando en cuanto vuelvas a la residencia. Ok. Estimado escaleras. Espero entienderte a la tarde. ¿Tienes tiempo para quedar? Que si tengo tiempo. Pérese para hablar de esta otra bicha. ¿Vas a salir pronto del hospital? No es fantástico. Ah, bueno, no tiene ni verga que decir. Man, pero ¿por qué se queda viendo la pared? Bueno, vale, picha. Ah, bueno, no cree que el vínculo se fortalezca. Bueno, vale, picha. Chanto que pasarela a la puerta. Si quieres se puede jamar el tarro de lados y guardo ahí todo élite. Madre. ¿Y por qué no podría comerse un tarro de lados que está guardado en el refri normal de la choza? De alejarla de la biblioteca. Está bueno. Disfruto mucho hablando contigo. Ok. Hoy no sube el vínculo, pero bueno. La puta pereza de caminar hasta ahí. Si usted quería ser laterala, hasta ahí fue puta. Me pasa. No. Están llamando con todas las cosas. 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 Eso es todo, a ver si su habilidad de persona es increíble, pero no te parece a ti que no le quedó otra que unirse al grupo, espero no le pase nada. Es que también arrinconaron un toque preguntándole entre todos, pero es que como mal le iban a hacer. Pero va a quebrar. No lo sé, pero creo que es serio. Tal vez sexual harassment. He 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 he, puedo ver eso. Um, buenas tardes. Hey, mira, es la chica de gana. Quiet, ella te escucha. Oh, Buka, estás aquí. ¿Moriama-san? He he heard you started living in the dorms. Yes. You're looking glum today, as usual. Well, if you got something on your mind, you can always talk to me. Mae, tienes mala cara como de costumbre y luego le ofrece ayuda, mae, esta madre se puede ir a comer mierda. Y luego va a ser una confidente y va a ser parte del ganado, lo más seguro, pero... Nojita que suena a comer mierda. Thank you. No, no. 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 Más pisos, ¿no? Ser un matón debe ser una mierda. Tienes que fingir ser buena persona para que nadie sospeche. Y si alguien se entera, tienes que ser más buena persona aún. Madre, con esa pinta lo dicen, ¿no? Qué ganas de decir la palabra que empiezas por ahí ni tiene seis letras. Madre, cállese mejor, ¿no? No está, no está la maestra, ¿no? No, pero está hasta ahora. Kenji tomó chica, ese quién era, ¿no? Ah, el maestro. Vamos a quedar, a ver. Hace rato no salen con este maestro. ¿Quieres saber cuál es el secreto para tener una relación feliz con una chica que te gusta? A ver. Ilumíneme. Normalmente quedarías con ella, charlarías y os irías conociendo mejor, ¿no? Supongo. Tienes que tener cuidado con lo que dices. Si pisas una mina, todo se esfumará. Y si eso ocurre, se acabó. Cuando terminé la relación, generalmente no será para tanto. Me pongo así. Si ella te deja, ¿qué podrías hacer? Supongo que tendrías que arrodillarte y suplicarle que te perdone, aunque te lleve días. No es que yo tenga que preocuparme por eso. Nadie conoce a Emiri, o como sea que se diga, mejor que yo. Por cierto, te marcha ya, ¿no? Cambié de tema, mejor, me voy a decir. Vámonos. En ese caso, vamos al Wild Duke. Tengo que hablar contigo de muchas cosas. A ver, ¿qué pasó con lo de la profe? Sí, sí, Emiri es... Oh, eso es la primera nombre de la profesora Cono. En todos modos, Emiri es realmente popular con los chicos. Y me llevó a la de los chicos, ¿sabes? Como si se convirtió a mi chica antes de que ellos tuvieron la oportunidad. Se resulta que Emiri es una profesora muy abierta, cuando se trata a las gradas. En casa, pero, es una verdadera chica. Me encanta, como su actitud cambia cuando está con ellos. La gente guapa se trae entre sí. ¿Qué le puedo decir? Aunque es atractiva, vale. Ah, sí. Sí, vale, ok. ¿Cómo que Juan y Adri se van a divorciar? ¿De qué diablo nos perdí? Playa, ¿he escuchado hablar de Grefg? Y de... Y de... Ha escuchado... Más, ha escuchado hablar de España, en general, digamos. Mejor dicho. Ya mucho en mí, tengo la sensación de que nuestra relación se ha fortalecido. Hasta Zulcus no, Playa, o sea, serio. Yo me tengo un mínimo de respeto, hágame el favor. De Grefg siempre gana, mentira. El rubio le gano con la skin. Yo veo que Fuka se muda a una de las habitaciones de la tercera planta. Las chicas se pusieron cuando me ofrecí a ayudar. Me dijeron que no se admite la entrada, chicos. En fin, parece que mañana temprano ya estará aquí. Qué emoción, ¿no? Ok. Dicen que nadie, chicos. Pero si necesitan ayuda para levantar cosas pesadas. Supongo que nos llamarán si hace falta esta imagen, güey. Si buscas a Mitsuru o a Takebasan en la tercera planta, me parece que están preparando la habitación de Yamagishi, así que poco podemos hacer. A no ser que se topen con una cucaracha o algo así. Ok, vamos a ver. Hola. La habitación estará llena de polvo y suciedad si no lo sabe nadie. Por favor, que no haya cucarachas. Hola. No, man, no lo vi. Nada más vi la skin así por encima y ya. Envié al gato, man. El gato del bulto. Ese está pichuísimo. ¿Por qué mejor no instalan un prostíbulo en ese precario? Man, David Várquez, usted está tan metaputas todos los días al bus. No quiere decir que todo debe hacer un putero, güey. Hágame el favor. Y no puedo ir a la mierda. Deja estará mal tartar, entonces. A ver, entonces. A ver, entonces a... A ver, pues el menú este exclusivo de la mierda. No sabe cuál era el menú, entonces. Ah, plata concreto de marisco. Ese es el menú. ¿Cómo se llama? Limitado, güey. ¿No? ¿No? ¿No sube? ¿Qué puta sal? No, no, automáticamente me mandó a la mierda esta. Ah, bueno, no. Es otra vez el chamaco ese. No, no, no. ¿No? ¿No recuerdas lo que dije antes? ¿De todo lo que viene a un final? Bueno, me recordé algo más. Estoy seguro que el final es inalcable. Pero es un poco extraño. No se siente tan inevitable ahora mismo, considerando el gran potencial dentro de ti. Plus, parece que tus poderes han cambiado un poco. Hey, si no te preocupes, ¿puedo ser tu amigo? Estoy muy curioso de ti. ¿Qué dices? ¿Name? Oh, entiendo. Necesito un nombre. Mi nombre es... Faros. Sé que nos acompañaremos bien. Tengo un tremendo mierdón de nombre. Yo soy tú. Tú eres yo. Tú has establecido una nueva voluntad. Tú tendrás nuestras bendiciones que tú elegiste para crear una persona del Arquivo de la muerte. Y el Arcano de muerte. Eso es tema. Tu personaje es más raro, man. Buenos días. Yamagishi vivirá en la residencia a partir de hoy con nosotros. Y ahora en adelante nos apoyarán los combates de la tártaro por la noche. Significa que puedo volver a unirme a los combates. ¡Ah, la puta! Me quedo más tranquilo. Sí. Puedes contar conmigo. Puede que vaya algo lento al principio, pero podéis estar tranquilos. Os alcanzará enseguida. Ok. May, Staefer, usted en este... Bueno, si me está escuchando. Usted en este me había dicho que los personajes, si no los tengo seleccionados, no suben de nivel, ¿verdad? ¿Eso aplica para este o aplica para el portable? No era en este juego. Usted había dicho, tipo, cuando uno va al tártaro, usted en algún momento me había dicho que los personajes que uno no tiene seleccionados no suben de nivel. Digo, porque ahorita son cinco los que tengo para seleccionar, de ir a pelear, y solo puedo llevar cuatro, entiendo. ¿El Mike que va a poder subir de nivel o no? En el cinco sí subían. Sí, sí. Ah, que era en el cuatro entonces, ¿no? Me imagino. Ok. Me sorprende que no haya dicho el... El chiste este de la... De la vara esa. Ah, el gordo era este. Dino, ojalá y con el rey gourmet era que se decían llamar, ¿no? Pero... Los tiempos han cambiado, pero las historias de fantasmas que se cuentan en las escuelas nunca pasan de moda. Yo me colaba en el instituto por las noches. Menudas broncas me echaban los profesores. Pero si es estufito, a justo tiempo. ¿Quieres ir a comer algo ya? Tengo el esómago desesperado. Dí, hágale. ¡Hue puta muerto de hambre este! ¿Qué te apetece comer hoy? ¿Arroz, sándwiches? ¿Tal vez fideos? ¿Conozco el lugar perfecto? Ni lo respondí. No parece. Sí. Bueno, mira quién es. Yo sabía que te suena familiar. Me reconocería esa voz grata de grata en cualquier lugar. Quiero decir... ¿Quién no? No tengo todo el tiempo libre en el mundo como esos niños de la escuela. Así que vamos a intentar mantenerlo corto. Mi hijo te dio dinero que era supuestamente pagar por su escuela de grata. Lo apreciaría si lo dices. Vamos a terminar con esto. No te preocupes si te vuelves el dinero ahora. ¿Estamos bien? No, que el gordo ahora es un bully o algo así. No creo que tienes la pantalla completa aquí. Tu hijo dijo que le odia la escuela de grata de grata. Por eso estaba escondiendo en el parque por él mismo. Estaba tomándole un favor. Si nada, deberías agradecerme. ¿Cierto? Eso es. ¿Ves? Él también piensa. Bueno, ¿qué es esto? Alguien seguro que es muy boldo hoy. ¿Estás seguro que no vas a empezar a gritar? ¡Emergencia! Y saldría. Mi, mi. Realmente no tienes una idea, ¿no? No es malo que no entiendes cómo se siente tu hijo. Además, ¿no has escuchado? Él es mi guarda de grata ahora. No, no lo soy. Confía en mí de todo corazón. Hue de puta madre. Como que... Como que guardaespaldas. Hue de puta gordo este. A Noruna. Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dijiste conmigo? ¿Qué te dijiste conmigo? Así es así, ¿no? Así es así, ¿no? Tú eres como los demás. Tú piensas que deberías haber murido en vez, ¿no? No piensas que nunca te daré un ángel a mi hermano abuelo, ¿no? No te llevas. No te llevas. Lalo, chico. Dios mío, esto ha sido un fallo de tiempo. Bien. Eso es como quieres jugar, entonces solo esperes y ver. Better se ver a ti, chico. Seguirte con este padre a la vez por mucho tiempo. Y te llevará a ti, también. Yo le diré a mi hijo lo mismo. Escribete tus amigos, con cuidado. Ahora, perdóname. No, tengo que explicar un toque de contexto, así fue puta gordo Después de comer con Suemitsu he vuelto a la residencia Y hoy, bueno sí, creo que voy a ir a la hora esta de la tarta Ah, le voy a ir a un escritorio, ¿por qué se pone así tan incómodo? Sí, Andro ¿Estás mirando algo? No 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 ¿Qué es eso? Te urge. ¿Y eso qué es? Para que finales, como los combinados que uno hace en el 5. Es un poco difícil de explicar. Creo que podría ser más fácil de probarlo por ti mismo. Ok. Espera, ¿no es peligroso usar algo así sin saber cómo funciona? No te preocupes, ha sido testado bien y determinado completamente seguro. Oh, hay un manual para ello también. Veja si se sientes la necesidad. Bueno. Bueno. ¿Yamagishi-kun con nosotros? Kirijo-kun puede volver a ser un luchador de frente. Eso significa que Seize va a tener un nuevo line-up después de hoy. Y qué mejor tiempo que ahora para lanzar esta nueva arma. ¿No entiendes? No entiendes. ¿Qué es eso? Oye. No entiendes. No entiendes. No entiendes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me importa que ganas, menudo rollo y que ganas, digamos que sí, digamos, qué sé yo. Este tema está hablando como si yo no lo fuera a banquear, digamos. Estoy un poco nerviosa, ya que es mi primera vez, pero... Voy a seguir tu lead. Bien, vamos a ir a Tartarus, cuando todo el mundo se centra. Entiendo. Tartarus Así uniforme, ahora sí es cierto que se pasaron de picha, pero bueno. Qué putas. Oh, pero parece que todos los vestidos son un poco diferentes. Cada uno se ha hecho para complementar nuestra física y estilo de lucha. Estamos probando el prototipo en mí, pero se siente aún mejor que antes. Es muy lento y lento. No sé si son los mismos materiales que usan en el ejército, o quizás incluso los para los espacios. Parece que esta armbanda no solo para decoración. De acuerdo con el manual, hay un montón de diferentes funciones instaladas. Por ejemplo, puede darles una revisión de tus vitales. ¿Qué más? También hay una función que te notifica cuando puedes usar tu... ...theirgy? ¿Qué es eso? ¿Qué más? ¿Qué más? No parece que hay mucha información sobre eso. Solo puedo decir es que la plantilla en el ejército de su evoker. Entonces, hacer eso nuestro objetivo de hoy. Recuerde que estén alertados, todos. Bien, Yamagishi. Te vas a ser nuestro backup, justo como lo mencioné antes. A esta vez, voy a juntar a los demás en la batalla. Voy también. Tengo que asegurarme de que mis habilidades son tan fuertes. ¡Yo también! ¿Estás bien? Entonces, incluyendo a nuestro líder, será nuestro equipo. Espera! ¿Quieres ir también? ¡Estoy tan listo para esto! ¿Puedes simplemente me poner en stand-by? No podemos ir sin nuestro líder. Estás bien. Estás aquí y apoyas a Yamagishi. Solo tú puedes hacerlo, Junpei. Hay que guardárselas bajo la manga. ¡Oh! ¿En serio? Cuando lo dices así, ¿cómo puedo reforzar? No te preocupes, Fuca. Nada está pasando por mí. Ah, ok. ¡Ahí va! Vamos a la maestra nueva con el lagarto. No. 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 No, no. No. Si se. No. 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 la última vez, o debido a esas grandes sombras. No tengo idea de qué va a suceder aquí. No es que estoy comprando, pero. Bien, vamos. Oh, esa nueva espada parece bastante cool. Y la espada que tengo que hacer es muy lento y parece bastante fácil de usar. No puedo esperar para verlo en acción. No es cierto, yo les había comprado mierda, ¿no? Ah, no es mentira. No tiene las armas del maestro. No tiene las armas del maestro. A veces no puedo saber si es realmente útil o no. Todo esto ha sido construido para nosotros. Puedes ver por el marco de la C engrado en todo. Como siempre, estás en comandante. Y asegúrate de chequear el equipamiento antes de comenzar. Eh, espada de César. Pero si hace más daño es ahora. Eh, objeto... No, aquí no. Equipar... Sí, ok, ok. Se hace bastante más, sí. Ah, pero eso no está equipado. ¿Por qué no se equipa automático? Eh... Nada más una skin. Las otras mierdas estas. Oigan. La puta que lo parió, man. Uniforme, sí. Eh... ¿Usted qué? Marvellous. Puedo ver que llevas una vida plena en la que cuidas tus vínculos y te esfuerzas por superarte. Es que no recompensas, es más bien un regalo. Tómalo. Ok. Ah, puta. Trece fragmentos cremusculares. Ok. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Tengo que hablarles, ah, para que vengan o no. Se decía Teurgia, ¿no? Tengo ganas de ver cómo funciona. Dicho esto, hagámoslo como siempre. Además, es la primera batalla de Mitsuru después de mucho tiempo. Ah, bueno, no. Ya no adivinen. Tendré llevarte una planta más tranquila. No puedo ir contigo, pero intentaré cubrirte lo mejor que pueda desde aquí. Ok. Ni siquiera me iban a escoger, güey. La planta. Wow, es esta. Personaje favorita de David. ¿Por qué no se hizo una cámara ahí, güey? Hace mucho tiempo que no sentía esa sensión. Creo... No... Créeme, no tengo intención de quedarme atrás. Ok. ¿Por qué lo ponen como si fuera una sombra aquí? Tipo, como si no pudiera hacer esto. Tipo, de verdad. Ah, bueno, no, no me dejan. Qué puta juego. Eh... Estos sacaron débiles. Bueno, esto es débil. Me los quiebro, de hecho, creo. Sí. Madre, hubiera... Puta, no los hubiera matado. Yo quería ver a la persona esta, madre, güey. Ya que... No hice ni picho literal pero gracias. No, sí. No, sí. Aquí está el otro hijeputa, me lo voy a quebrar para ver la persona en esta madre Ah bueno, vale que resiste el hijeputa, a ver esta madre que hace, daño de hielo De infligir manipulación en el nido de mares, a ver si Bueno, al menos son dos débiles, dentro de lo que cabe Sed me irá débil a algo Bueno, a ver Ah, no, porque no puedo, ah, es que no he terminado el primer ¿Cómo se llama el primer turno, es cierto? O sea, empezando a dar un putazo de X-File Parece que el uniforme de combate funciona, ¿y qué pasa con eso de la teurgia? ¿Has descubierto algo, Yamagishi? Aún nada, pero estoy intentando recabar más información durante el combate Sigue con tus observaciones, ok Dijeron que nada más se pone en el evocador ese, digamos No sé, me imagino que es un objeto, que es un objeto, digamos Y ya está, ahí está la última Puta, casi no le pego Por allá, mae No, 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 espere Por qué Necesito Necesito curar al maeste Bueno, este, para que le suba la vida a todos Para no gastar un objeto luego Ah, me cago en la puta Ah, bueno, lo fallé Madre, que hijos de puta Lo devuelven, güey Deni Picha, madre Los hubiera matado y ya está, güey Deni Verga me sirvió ¿Cómo se llama? La cochina esta que dice Ahí ¿Qué? Los otros en este piso han sido derrotados. Todo viene de vuelta a mi. Me gustaría seguir batallando. Vamos a seguir, entonces. Vamos a ir a las escaleras que llegan. Que ni siquiera las he visto. Las escaleras, quiero decir. Rema patra. Siento que tengo un bergazo de remas rarísimas. Cada rato, ¿no? ¿Por dónde...? Ok. Ah, no, puta. Me queda otro lugar por abajo. Si no está aquí, no tiene pinta. ¿O sí? Ah, no, mira. Sí, ok. Ok. A ver qué quiere decir eso. Ok. ¿Qué se hicieron? ¿Por qué es todo oscuro? ¿Dónde todos van? Por favor, todos. Solo estén calmos. Parece que todos hicisteis a diferentes locaciones en este piso. Los angeles nos separaron por fuerza. Hay peligroso en este oscuro. Necesitamos regrupirlo como rápido posible. Yamagishi, ¿puedes guiarnos? ¿Por qué ahora? Fuco, ¿dónde debería ir, si quiero...? Yukari-chan, miradlo! ¿Qué? Ah, pero el gigante tilibio de puta, se vive de puta sombra. ¿Cómo que crítico, hijo de puta? Escaleras, venga ya Va a subir, va a subir la persona, ojo Puka, I need you to back me up I'll hold this thing off, until everyone else gets here Ace it! Ta-da! Eeyo! Wait, is this... Yukari-chan, load the cartridge into your evoker I know Now is the time Activación de Teurgia Cuando las emociones se aploran de piel en combate a tus compañeros y tú podréis activar la Teurgia La Teurgia se puede activar en tu turno, cuando el poder de la Teurgia está al máximo A diferencia de las habilidades normales, no cuesta de puntos de salud o de energía Pulsar de ruedas para activar la Teurgia Tenga en cuenta que si sufres un estado alterado no estará disponible A ver ¿Y esto qué? Flecha ciclónica Inflinge daño de viento enorme a un enemigo ignorando las resistencias A la puta Esto está pichudo Ya está muy pichudo el ataque este con esta madre ¿Estás bien? ¿Estás bien? Desculpe, es todo mi culpa Gracias, pero no deberías ser tan malos Takeba, después Parece que ambos están bien Desculpe, me preocupé a todos Está bien Está bien Estás bien en manejar una situación inesperada Quizás deberíamos considerar comenzar al final Vamos a volver a la entrada por ahora ¿Qué? ¿O qué? Para ser tu primera vez lo has hecho genial No, pero sin problema Lo otro suena como más come mierda Agree I'm convinced that you're the one we need on support Yeah, thanks a lot, Vuka I didn't do anything It was all you, Yukari-chan That special attack sure was cool though, Yukiton How'd you do it? How? I just focused really hard and thought to myself I have to do whatever it takes And while I was thinking that I kind of felt something surging inside me The chairman did say the cartridge would synchronize with our emotions Right Although, I'm still not entirely sure how it works From what I could tell It reacted to Yukari-chan's strong emotions So this weapon gives the user strength beyond their limits When their emotions are heightened Is it? Uh, I don't really get it But basically, if we're fired up enough We can really pop off, right? And thanks to you, Yukari-chan We have a good idea of how it works From now on I should be able to tell when someone can use theirs All thanks to Yukari That's right, right? I didn't do much I just got lucky I don't know much more than anyone else I'll do more research into how the sinking with emotions works later Everyone has different feelings when they're fighting So, the timing on when they can use these Will probably be different too I'd like to give it a go myself But we should call it a day for now We can't overwork our leader And we've got some time until... I'm a little worried about how to do this But the players, though What if something like that happens again? Yes If something has changed in the tower We'll need to be extra careful when exploring from now on In any case We may have had some problems, but we learned a lot today Not only did we get to test our new lineup and equipment But we also got to see that we're all improving at a remarkable pace Aw, Kiricho-senpai Quit buttering me up Just leave everything to Junpei Iori The soon-to-be MVP What a lot of intense, man Maybe I shouldn't be the one to say this, but... You literally didn't do anything today I don't know what's up Fuck, fuck I don't know what's up Now all the levels are going to be using the T-Urgin, okay? I think it's different for each one Hello, this is Elizabeth speaking I'm calling in regard to a recent change in Tartarus It seems that a path that had been blocked off is now open I thought it prudent to inform you Well then, I wish you a safe journey Okay He said that he had to be on a path that had been blocked Okay, I should have been blocked off the next time I should have been blocked off the next time Okay How do you know? How do you know? There is no Okay Okay, come on How do you fix? colgado. Pero pasaba igual con las gemelas cuando lo llamaban a uno en el 5, ¿no? Que el contacto salía desconocido, pero salía quién era, digamos, porque salía la foto y todo. Tengo algo todavía. El 24, está bueno. Y me dio tres tomates de la estupidez que tenía que ser una que estaba. No, no, no. Parece que estaba en el otro lado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No me cabe duda de que ya estará a ser tanto, pero los enemigos son cada vez más fuertes. No te conformes con tu estado actual e intenta aumentar tu fuerza. Si esperas a que llegue un combate duro será demasiado tarde. En este caso... El castigo del profesor y Koda. Bueno, hay cosas en la vida que es mejor no saber. Esta es una de ellas, ok. Vámonos entonces. Voy a ver esta vara lista. El hijo de puta tártaro este de hondo. La carta que tengo en la mano está reaccionando. Se han añadido varias cartas de arcanos mayores ahora a Barajara. Emperatriz, la RSAG y su de las personas que tengan aumentará en dos. ¿A Kale? No sé qué. No sé. ¡Ah, la fuerza! ¡Ah! No me da la yo te... Pero me da algo más esta madre. No, no me da ni picha. Va a ver qué picha hace mama. Todo el mundo tiene su estilo de combate único. Algunos prefieren pasar a la ofensiva y otros priorizan la defensa. ¿Eres tú quien decide cómo actamos en combate? Sí. O sea, también... Suele estar dentro de la torre de tártaro ya es agotador. ¿Crees que es porque entrenamos al hacer esto? Supongo que da igual. Es que me picaba la curiosidad. Ok. Mandente a la espera. Mandente a la espera, ¿no? Supongo. ¿Y usted? ¿Te arrepentirás de haber escatimado en objetos cuando un enemigo te da una parisa de las buenas? Pero usar demasiados objetos tampoco es bueno. Un buen uso de los objetos también forma parte de una estrategia de combate. Vámonos. Gracias a Yamagishi, puedo explorar con vosotros también. Pero todavía me gustaría seguir con la estrategia de cuatro personas. Solo para que tengamos un backup o alguien que pudiera venir a nuestra ayuda en el evento de una emergencia. Y no olvides lo que pasó durante el último fin de la noche. No podemos dejar a Yamagishi sola. Lo dejaré a vosotros para decidir sobre los miembros de la partida. Sé que puedes hacerlo. Lo haré todo lo que puedo para ayudar. Vamos a darle lo mejor. Las ubicaciones... O sea, puedes decir que no charme en las ubicaciones que permiten cambiar a los miembros del grupo como la entrada de la Torre Tartaro. ¿Pero lo puedo cambiar desde el menú? Ah, sí. Voy a abrir el menú y seleccionas estadísticas. Ok. Vámonos. Seguro que no quieres ir con el grupo completo. Como que no llevo el grupo completo. Y estoy, mi puta, ¿qué? Cuando golpeo a su enemigo y en su punto de vista ella se cae. A veces ponen unas caras tan raras que me dan ganas de reírme. Pero no sería tan divertido si nos atacase mientras nos partimos de prisa. ¿Qué llamamos? ¿Qué balas? No me he dejado a darle esta madre. 42. Veo la bala. Me imagino que hasta el 20... Eh, hasta el 20 y poco. Hasta el 50 y... Algo. O 60 y pocos. Quiero contarte algo que he descubierto acerca de la teurgia. No se puede usar cuando uno quiera. Primero, quien la usa tiene que alcanzar un pico emocional. De hecho, de otra manera, solo se puede usar la teurgia tras acumular suficiente energía. La forma de acumular energía varía... De acumular esta energía varía dependiendo de la persona. Kirillol acumula infligiendo estados alterados a los enemigos. Pero Yukari lo hace curando a los demás. Ve pronto para ver cómo funciona cada compañero. La teurgia es muy poderosa. Deberíamos usarla siempre que podamos. Ok. Tiene una barra. La cantidad que se llena variará en función del aliado. Si actúas teniendo en cuenta la personalidad de un miembro en concreto, el medidor de teurgia se llenará más rápido. Fuka también tiene un medidor de teurgia. Una vez esté lleno, podrás activar su teurgia durante el turno de un compañero. Sin embargo, el medidor dejará de llenarse cuando sufras un estado alterado y se reducirá a la mitad cada vez que caigas inconsciente. Inconsciente es que lo quiebran o inconsciente es otra barra. Mira, ahora ya lo había agarrado. Esta zona acaba aquí. Es un callejón sin salida. Pero ya debería esperar pasar las pruebas. Ok, sí, ya está. Oh, no. Ah, bueno, ahora sí. Mucho cuidado. No hubo voz. Oh, bueno, me imagino que el voz fueron las otras dos sombras cuando salió la otra madre. Debe, tipo, cuando la madre estacionó. Parece que los temblores ya han cesado. Estáis todos bien. Se ha abierto el camino hacia la escalera. Ahora puede seguir avanzando. No sabemos qué nos espera, así que ten cuidado de ahora en adelante. ¿Cómo será la siguiente zona? Veremos. Me acuerdo de la indefensa que me sentí aquí solo. Ah, de este piso fue donde sacamos a la madre. Puta madre, como madre, con los diálogos que se cortan cuando uno no hizo un pleito. Puta mierda, no pensaba que fueran a atacar así o no. El otro día me salió una animación de, tipo, de cómo es el ataque este, pero, tipo, el equivalente de Persona 5 en, eh, ¿cómo se llama? La, 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 el ataque este combinado que mete a todos los belgazos del mundo, digamos, pero en la animación del, del Persona 5, y que absoluto mierda, hombre. En la animación del Persona 5, clarísimo, en el anime me prefiero, de Persona 5, claro. Y comparado con el juego, es un mierda, la cochinada esa. No sé si debería quebrarme, bueno, ya que. No hay, voy aquí. Amatista, vamos a ver pa' qué puta sirve. Había una divina, es cierto, man, pa' sacar las sombras estas, pichudas. Bien, no sé si debería salir. El viento tampoco. Mmm, la electricidad. Ah, la electricidad, sí. Mmm, pura persona de luna. Esto me sirve, no, hay un arcano de luna, no me acuerdo quién era y creo que no lo tengo. Me voy a llevar, creo que tengo dos campos pa' personas. Sí, bueno, habrá solo uno, pero eso. Aj, no sé si, me voy a ounces. No sé si, me voy a llevar, no sé si, no sé si, me voy a holdar. Uy, vea, pero yo puedo usar esto, ¿no? Mira, sí. Prestar un 50% de puntos de salud. Aumenta la presión y evasión de todos los aliados. Lo que no... Ah, no, vea. Ah, pero puedo ver qué es lo que hace, güey. Inflinge daño de hielo enorme a un enemigo, ignorando las resistencias. Grande daño de hielo. Quiero ver qué hacía nosotros, güey, aquí. El arcano ahorcado. No me acuerdo si hubiese podido usar algo. Arrodillate, hijo. ¡Ey, buen puto! ¡Ey, buen puto! Blanco hubiera ganado más rápido. Ya, pero Blanco tenía una persona rotísima, güey. Ese es el detalle. Aquí no es que no vaya rota. Pero es que la persona que tenía Blanco no tenía sentido, digamos. Yo creo que no hay una persona más rota en ninguna otra persona, probablemente. Es que piense que hacía un ataque que hacía cientos de puntos de daño, digamos. Y no solo eso, sino que cuando acababa el combate me regeneraba todos los puntos que gasté. Era, era... Era exagerado, güey. Voy a enfrentar a otro guardián. No será un combate fácil. Podemos comenzar a lo que esté en mi mano para apoyarlo desde aquí. Gracias, Manuilis es completo. Puedo ofreceros un desglose de las habilidades del enemigo. Recuerda que yo también puedo usar la Teurgia. Seguro que resulta útil. ¡Ea! ¿Cómo que Ea? Id con cuidado y tenéis mucha suerte. Equipo, aquí estoy aquí para lo que necesitéis. Oráculo. Cuando... Ah, sí se llamaba Futaba, madre, no me la conté, güey. Dejaron a Cugniso. Ahora, ahora David estaba poniendo... Bueno, no me acuerdo si era David o quién era, madre. Que llegó a ver... Ah, no, era Janko que preguntó que qué se había perdido. Se puso verga, mi compadre está en modo guerra. ¿Quién? O sea, se va a... ¿Quién sabe quién? No me hagas eso, Andréu se va a poner triste. Y es cierto, Andréu roleaba con él, güey. Andréu roleaba con el Cugniso, güey. Seguro de tenerlo todo listo. Espera un toque, ¿cuánta vida tengo? Ahora el Grefg salga a decir que sí se la cogió. La llevó a tener que salir una lista entera de gente a decir que sí, digamos. No solo el Grefg. Ojalá se imagina, madre. Sale el documento, madre. Un Excel de... De 5.000 filas. De puro YouTube español. Un archivo SQL. Pero ellos sacaban así una base de datos de estas gigantes, madre. Como la base... Madre idiota, ¿sabes? La base de datos es esta de juegos pirata. En vez de las consolas pone el país. Y ahí se va. Y luego una vez en el país se divide Twitch, YouTube, lo que sea. Y a partir de ahí sigue. Un ratamente de persona. Playo, ¿se imaginan qué es el agujero? Como el documento Playo, algo así. Vaya ejemplo más raro a habitual, pero supongo. Si eso le sirve para ubicarse. Ni la de canciones en Spotify es tan grande. Playo. Ni el tráfico anual de Google llega a ese nivel, digamos. ¿Cómo sé cuándo tiene la bala esta llena? Ahorita no, ¿no? Que es un archivo de SQL. Lo que se suele usar para las bases de datos de Avidor. Aunque normalmente lo que se exporta es el... Bueno, a ver, depende. El punto de SQL se usa para crear las tablas de la base de datos. Si es lo que quieres exportar una base de datos con los datos, sin tener que poner los inserts y eso, se exporta otro tipo de archivo. Al menos así es como lo hago ya, digamos. ¿Qué bicho más malparido, por cierto? No es que yo voy a carrer, ¿verdad? Para colmo no es de ahí la lia, ¿verdad? ¿Qué bicho son ACTS? Digo, no existen tantas. Decapaz es el nido para otras nuevas, ¿verdad? ¿Qué putas de esa, verdad? Puta, pero hiciste todo, ya estoy dicho. Un buen pichazo, ¿será que lo aguanta? Ya estamos para Fortnite. Ah, bueno. Ok. Siento más poder que antes. El poder de estufitas caleras ha aumentado. Ahora se pueden tener en posesión hasta 10 personas. Ok. Tengo otros campos más, ¿verdad? No. Ah, he aprendido con sus habilidades. Rige daño de hielo medio a un solo enemigo, ok. No puedo descuidarme, mucho menos con esos guardianes. Nunca te he visto con la guardia bajada, ni siquiera en la residencia. Cuando nos quedamos hasta tarde en una misión, jamás te he visto adormilarte y mucho menos bostezar. Al día siguiente estás vestida y tomándote un té negro antes de marcharte al instituto 15 minutos antes. Debería seguir su ejemplo. En cuanto se vuelva un hábito, es algo natural. No, tampoco juegue de viva, hijueputa. No nos ofendería que tomara el camino fácil. A fin de cuentas, soy yo la que os pide lo imposible al participar en estas actividades del club. Nos lo pides. ¿Qué pasa? Nada. Venga líder, ya hemos derrotado, así que movámonos. Más de estas dos se van a terminar matando. Quiero algo mental, se filtró. Que fue porque Juan, Juan, ese guarnizo es un perro, cabrón, fuckboy. Y le fue y infiel a todas las... Ese man no es... No, playa, tipo. Tiene más chance de avivar de ser un fuckboy antes que ese man. Ese como dice tantas macadas. Y eso que le pregunto yo. Oiga usted, playa, para que le pregunte a mí, ¿está serio el asunto, man? Calzado de boxeo. Dele, dele, deje, se le asuste, hijueputa. Ahora la pregunta. Ya que volverá a ser solterona, seguirá siendo la 399, le subirá. O le bajará, más bien, creo yo, esa pregunta. Digamos. Tipo, si incapaz pasa de 399 a un dólar por tres meses. Una estupidez así, qué sé yo. Tiene todo lo que le gusta a las viejas. Una cama cara, un equipo en mis líneas, amigo de Imae. Playa, es que ese... Puta, es que sí, ese man debería dejarnos algo del resto, ah. ¿Cómo va a tener un equipo en la Kingsley, man? ¿Cómo va a tener tal despliegue de... De Sex Appeal, man? Eso debe ser amigo de Imae. ¿Se ha visto esta vara del San Andreas, madre? En San Andreas había un truco. Que se llamaba Sex Appeal al máximo, digamos. Madre, cuando uno ponía esa vara, madre, literalmente todas las huilas le corrían detrás, así que ahí. ¿Será así la rueda de ese, madre? Y madre, yo me voy a suicidar en el siguiente ataque. Sí, yo digo que sí, igualita, tiene que ser, ah. Antimanipulación, vea. Hace mal hubiera venido bien eso, güey. Ya, estoy como que un toque tarde, pero qué sé yo. Que loco todo ese drama de youtubers, ¿no? Que... Todo un tema, güey. Lo que es no tener, no haber trabajado en sus treinta y pico años, digamos, no sé cuántos años tienen ese hijo de puta. El plástico tinta, no. Esa madre es una hipócrita de primera clase, digamos. Poca gente más hipócrita que ese hijo de puta, para empezar. Pero bien. Esperen, aguante que por aquí se sale. Yo quiero aquel... Yo quiero ese tesoro que estaba ahí. No, antes de que Sara comí algo. Toque. Que triste que la vida personal de alguien sea tan expuesta que llegue un pendejote como yo a burlarme. De cómo se le va a lo que él creyó que era el amor de su vida. Internet fue un error. Nos trajo a Bitbara, a Víctor Carvajal, no soy yo y a Zulkis Comer. Rayo, que loco internet, usted lo piensa y es súper ridículo. Me voy a quedar en el combate porque esta es de las mejores canciones que hay. ¿Qué opinan? Me voy a quedar ahí mientras como, para tener un temón de fondo. Qué curioso internet, güey. Cómo funciona, sin más. Gigas de acero, se llama este madre. Vaya nombre, ah. Le cambian ahí una letra y sería un hombre chistoso. ¿Qué iba a decir, man? Ah, no, madre. Espera esa que esa madre empiece a andar con otro. En aproximadamente una semana. Tipo, olvídese, güey. Olvídese que el chisme se va a poner fuerte. En tres días, sí. En tres días empieza, pero lo filtran hasta la semana, fly. Y va a ser Andreu. Ahí el chisme se va a poner potente. Ahí sí sépalo. Ahí queda, oye, el Kaman no hace un directo llorando. Se imagina. Se imagina qué descaro que empiece a andar con Grefg. Pero descaradísima, la hijueputa. Aunque se tarde diez años, cuando le salga un novio, todos se van a burlar de él. Playo, es que internet es internet y esta vara es para siempre, ¿me entiende? Uno tiene que tener cuidado porque esa vara de la huella digital, playo, es cosa seria. Ya se dice el playo. Este madre, aunque yo dejara de ser directos mañana, este madre para toda la vida se va a acordar de que se cayó en las escaleras y le hicimos bullying durante meses, ¿me entiende? Para toda la vida, playo, esos son traumas que este madre se lleva en la UPA, ¿me entiende? Cuando la vida te tira mierda, recuerda que no eres el playo legal. The Grefg no cae tan bajo. D-man. También recuerda que el Grefg hace todo por show, así que quién sabe. Olviden lo que he dicho en los últimos dos años, playo. Usted, madre, ¿me entiende? Tipo, usted para toda la vida tiene ya que hubo un grupo de gente que lo llamó cacobo. ¿Me entiende? Es algo que usted lleva ya para toda la vida. De que tiene voz de goofy, madre. Solo Randall está limpio, no, pero Randall es el putero de aquí, güey. Justo, vea, eso es lo que puso esteife. ¿Qué es? Me voy a morir. Man, si este madre, güey, cuando... Cuando ha salido el tema, es un conocedor de... Literalmente de puteros y de todo, güey. No va a estar limpio ni que nada, güey. No hay nadie. Nadie está limpio aquí. Me debe ser intacto, digamos. Amigo, está limpio. Ya, pero es que soy más buena gente. Normal que esté limpio, güey. ¿Me entiende? Tigo... Aquí somos una secta de generados, básicamente. Yo creo que no hay mejor forma de ponerlo. Un conjunto de traumados. Es correcto, güey. Usted lo ha dicho. Porro. Y de drogadictos también. No se está ahí, güey. Aprovecho, John. Ay, güey, qué putas. El papi cuenta, sí, es una adicción. Porque ya lo dejé, claro. Lo dejó en el bulti, güey, puta. No se está. Es mucho, tía, John, sí, bueno. Ya quisiera usted, güey. Aún podemos cambiar. En diciembre Full family friendly Ok Pero todo, todo, todo Full family friendly, respetuosos Cambiamos Es un cambio Mañana todos salimos del centro Nos hacemos cristian En diciembre Todos los días leemos unas 15, 20 páginas De la biblia Iniciando el directo Y para dormir Leemos un salmo Pones un marco como de webcam Y pones una foto de Jesús Ah, qué triste Me imagino que se va a la gente que se hace eso Que es un canal cristiano ¿Me entiendes? Es bala El perro de religión sube memes En una cuenta pastoral del colegio No, jodas, güey Un día se le va a ir uno de Jordi Wild Acuérdese de mí Es solo cuestión de tiempo Es solo cuestión de tiempo Es solo cuestión de tiempo En diciembre católico hay que venerar A Jordi Wild A Jordi Wild Hay que ponerle un Así como una imagen En algún punto de la pantalla Ahí digamos Como el mae, tipo ¿Sabes esa imagen donde está como Man, no sé por qué tiene una imagen en la cabeza Que yo, tipo, ¿sabes esa imagen donde hay un mae que se está inyectando algo? Y Jesús como que pone el brazo y está el mae como Consígase su droga, o qué sé yo Algo así, pero no sé por qué tenía en la cabeza que era Jordi Wild Todo este tiempo Tipo, ahorita nunca hablaba, tipo, lo que pensaba que era el puto Jordi Wild Pero no, tío Tipo, la imagen mental que tenía De la mierda esa ¿Qué? No sé No sé, en algún lado seguro lo vi Y mi cabeza sustituyó eso por la imagen original Busca como un meme Jesús Inyectando droga, algo así De pijo de sal Y además de repartirlas A clásico Vegindario, ah, vecindario de viejitas Pero con una foto de Jordi Wild Uy, cumpleaños, lo más seguro ni cuentas, eh Como son tan brillantes los religiosos, man Son toque dangle ¡Gracias! 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 No, no Yo creo que los señores de ellos se vayan al infierno por venerar a un metalero violento que rompe las putas piernas y que les infieran a Talipa Nah, que pasaba verga el Jordy Wildman Tras de que hace un concurso para escoger a la Willard Le da la Willard y verga Abajo de la pantalla me parece de que promo de la Twitch con un boleto de un día cuesta $100 Sí, es carísimo, man Esta fue culera, siento que a esa madre nadie se la pasa bien Hombre, esa hora es una pelea de egos horrible, güey, en la Twitch con... Yo nunca entendí el chiste de la Twitch con... Nunca voy a ir a Club Media Fest Es que eso ya no existe ¿Está por encima de la serie SS? Sí Está parecido, ojo Está parecido Que para una consola de... Portátil es un vergaso Que está en medio, sí Está parecido a la hija puta, eso está... curioso ¿Sabe qué es lo que me preocupa? No sé si usted vio la captura que yo pasé por Discord, madre Que salía como el... La carcasa, digamos Y la placa base de la Switch Más, el campo para la batería parece que es... Bastante pequeño Tipo... No creo que el rendimiento en modo portable sea como el... El mejor... Con el campo tan pequeño que tiene para batería Ojalá, ojalá que sí, digamos Ojalá que es una consola de esas que... Que al chile... Tengan ganas de comprar, pero que puta Nada, está por detrás de la serie SS Son la... Xbox Series X por delante Estima a alguien Acoco, ¿qué se siente que ya Xbox no va a poder decir que tiene la consola más potente del mercado, man? Dígame, ¿qué opinas al respecto? ¡Exacto! ¡Exacto! Me sorprende un pichazo que estas consolas no tuvieran... No tuvieran RTX, no, ¿cómo se llama, madre? Escalado por medio de inteligencia artificial, güey. Tipo, ¿cómo putas usan el FCR de mierda? Bueno, aparentemente el FCR 4 ya va con... Con inteligencia artificial en mente, pero joder, puta, madre. Joder, puta, que si se nota la diferencia del FCR al PSSR, digamos, que es como el DLSS de Play. Y si estás oído a otras empresas intentando tener el poder de Xbox, pero nadie puede, callate, madre. A la número 50, todavía nos queda un largo camino, ok. Se supone... Sí, la Play 5 Pro sí. Sí trae hardware dedicado para... Para Machine Learning, digamos. Entonces, sí, el PSSR... Oh, no, vean, vean esta foto, vean esta captura. A ver, yo le había pasado al Discord. Pronto, ¿qué? Es que también Sony hizo un trabajo de mierda. Demostrando eso en la presentación que hicieron, pero vean esta vara. Vean la diferencia. El modo de rendimiento. Otra cosa que cabe destacar, tipo, en ambos está puesto el mismo modo de rendimiento. Simplemente que uno tiene una resolución interna mayor y un rescalado mejor. Pero los ajustes gráficos son los mismos. Tipo, es exagerado, madre. Una es mierda y otra es súper mierda. ¿Se me hagan del Play 5 normal? Sí, la de arriba, sí. Es la del Play 5 normal y modo de rendimiento. Pero me gusta el Play 3, ¿o qué? La mayoría de juegos se renderizan a resoluciones internas similares a las de un Play 3, digamos. Vean, vean. En el video esta gente pone mal, ¿no? Digital Foundry. ¿Ahora aquí? Es que es solo ese que es... Bueno, creo que este es el juego que tiene más comparativa, o sea. Es que si lo pongo en pantalla completa creo que se me muere todo, ¿no? Bueno, parece que no. Tipo, madre, no jodas. Vea la puta diferencia. Vea la diferencia de la izquierda a la derecha, güey. Es que no tiene sentido, güey. Para eso me juego patapón. O sea, yo mejor usted ni siquiera vea las de la serie SS, güey. Lo perdono en ambas series. Ahora puedo emular PCP en mi iPhone 13. Madre, también puedo emular DS. Sin interés. Chaca, chaca, patapón. No sé cuál es esa. Madre, vea. Es que qué cosa más absurda, güey. Madre, tipo. Este es uno de los modos de rendimiento más desastrosos que ha salido en el Play 5. Pero es que, jueputa. O sea, esto está como a 640p, creo, de rendimiento. ¿Cómo se llama? Si no me equivoco es como 640p de resolución interna. Reescalado a 2K. Y de ahí con Checkerboard a 4K. Creo que es la manera. Digamos. No, güey. Pero el 3D no salió. Que es el modo de juego y no el Play 5 en sí. El modo del juego. ¿A qué se refiere? Porque es muy raro. Y playas, falta de optimización. Tipo, es que no queda de otra. Es simplemente que tiene una optimización desastrosa, güey. Porque no tiene sentido que un Play 5 no pueda mover este juego a 60 FPS, ¿entiendes? También es obvio que aquí está en zoom y se nota más, pero va, por ejemplo, esta toma. Así en movimiento. Ve incluso los artefactos que va dejando el FSR por estar escalando de una resolución tan baja. Que se refiere a causar en la resolución tan baja. En algunos momentos, lo hice en el Shimmery y tenía un look más sólido y estable en el Pro. Si volvemos a jugar en el juego, lo que he intentado mezclar lo mejor. Güey. Si jugara más en el Play, yo creo que sí me valdría la pena comprar esto. Pero lo que fue con el Play es persona. Como que vaya a ver la gran mejora. Sí, el Alan Wake 2 salió en consolas. El Alan Wake en modo de rendimiento. En Xbox no me acuerdo cuánto es, pero creo que anda parecido al de Play. De que en Play es 847p y de ahí lo escalaba a 2k. Yo cuando lo jugué, lo jugué en Play 5. De hecho, justamente Play. Y lo juventó que se veía estúpidamente bien para hacer en Play 5. Y compárenlo con el modo de rendimiento. Va a ser que no, man. Es que no tiene nada que ver, güey. Es que si hay cambios de este estilo, sí vale la pena, pero claro. Es que no sé. Vea, aquí es comparado con el modo gráfico del Play 5. Normal. Vea la diferencia, vea que exagerada la diferencia de 30 FPS a la izquierda a 60 a la derecha. Vea lo pegado que se ve, 30 putos FPS. Y de hecho, aquí el malo dijo, el Play 5 Pro se ve mejor a pesar de que la resolución interna es menor a la del Play 5, incluso en el modo gráfico, digamos. Aquí lo más pichuco que tiene esta vara de Sony es el rescalado de Machine Learning, básicamente. Qué cagadón no haberlo hecho en el Play 5 base por allá. Cagadón tremendo. Lo quitas y ponte las cinemáticas de la saga de Halo para que curasca la calidad. Callate, man. Parecía que la consola no es capaz de correr. No, no, igual ahí estaba en, ¿cómo se llama? Estaba obviamente en cámara lenta, entonces se ve como más exagerado el tema de los 30 FPS. Pero sí parece que está, está curioso cuanto menos el Play 5 Pro, al menos. Vea el tema de los FPS también. Y en el Play 5 Pro clavado, se senta. Y, man. Tipo. Es exagerado como tuvo que ser un agente de terceros, llamémoslo. Los que le hicieran buena publicidad al puto Play 5 Pro, es que Sony hizo ese paso de verga, man. Sony, si es cierto que hizo un trabajo de mierda en la presentación esa de como de 8 minutos que hicieron, man. Tamalín, man. Muchas gracias por el retiro también. Hoy se puede hacer su rutina, man. Recuerdo que probé el Warzone en Mi One todo ese tiempo. No por ser capaz de correr esa madre. Y con ese tiempo te digo, 3 años de saber la versión tal. No, no. Olvídese de Warzone. En el Black Ops 6 sale para Xbox One y Play 4. Digo, no se le olvida ese detalle, man. Tipo, man. Yo no sé por qué. Bueno, a ver si sé por qué siguen sacando. Es demasiado el público de esas consolas, pero, huevón. Ya va siendo hora. Man, ya llevamos 4 años en esta generación. Y siguen saliendo juegos para la generación anterior, huevón. Estufa solo juega Astro-Bot-en-Boot. Bueno, y lo malo. Persona de los amantes. Madre, de hecho, no he desbloqueado el arcano de los amantes, no? Este juego. No, pero juegazo el Astro-Bot, man. Sé que le tiro mucha mierda, pero Astro-Bot es un auténtico juegazo, man. Ok, tenemos algo de tiempo hasta que aparezcan. Sería más seguro, ok. ¿Qué hago? Uno de nosotros será echar un vistazo por la planta. Como dice el dicho, divide y lancerás. Además, resulta más sencillo ver a las sombras cuando se van solitario. Si alguien encontrara las escaleras, oiga, Stader, nos facilitaría mucho las cosas a los demás. ¿Tú qué opinas? ¿Mandamos a alguien a que disfrute la zona? Lárguese. Déjame que vaya, no te preocupes. Dejaré despedir el camino. Ok. Hola, dale, buenos días. Tenemos la oportunidad de disfrutar la zona. Si te decantas por eso, uno de tus compañeros abandonará temporalmente el grupo para buscar la ruta hacia la planta siguiente. También recogerá objetos y te los entregará cuando se reúna con el grupo. Ok. Soy bien por dichar, sé que tal. Unos dicen que lo que nos dimita gráficamente es la serie 6 y sacan juegos para la Ollgen. No, pero para los juegos que salen en Nueva Generación Playo, la serie 6 hoy en día está anotando, ¿cómo se llama? Se está anotando su, ¿cómo se llama? Y las debilidades de la consola. Por ridículo que suene hasta el Starfield Playo. Y eso que el Starfield parece un juego de Play Threader, güey. Alte de dos veces pollo de KFC, güey, puta. Güey, puta mágichoso, güey. Astro Bot solo es bueno cuando salen los patapóns, el que se muere de Horizon y cuando lo cierra. Nah, Astro Bot es juegazo. Ojalá se lleve algún premio, güey. Ya generó 45 mil millones de galletas. Volví a cookie clicker. Madre, no hay un cookie clicker, pero para teléfono. Es seguro que en un punto la generación iba a abandonar la serie 6 para desaparecer. Y desvalió verga. No creo. Menos con los rumores que hay de que Xbox se va a mandar al mercado portátil en... No el año que viene. Bueno, capaz a finales del año que viene. Tipo, se andan por ahí rumores fuertes de que en los Games Awards Xbox va a anunciar una nueva consola portátil. Ahora, no sé si va a ser algo similar a... ¿Se acuerda de que Sony sacó el PlayStation Portal? Que era... Literalmente era como una tablet con el control de Play como partido. Como que esto se extendiera y fuera la pantalla, básicamente. Y tenía como una parte del control a cada lado. Que era para jugar de manera remota con el propio Play de uno. Saber si es algo así o full una consola portátil, portátil. ¿Me entiendes? Nos hemos reencontrado. Yo me he adelantado a explorar el terreno. También he encontrado esto. A ver, no me uso. ¡Ah, la puta! 6 videos y coleando. Gracias por explorar la zona. Más pierden el gym y libras del lunes. Libras el otro lunes del cole. ¿Por qué putas tiene tanto libre? Ahí vuelve otra vez. Me haría muy raro que saquen algo parecido a eso. Según yo no lo he creído muy bien. No, yo no creo que... Yo no creo que saquen otra... Otra serie es ese. Pero si una consola portátil sí lo va a posible. Más que el Phil Spencer ya lo ha dicho varias veces. Digamos, de que... De que sí les interesaría meterse en ese mercado. Ahora. ¿Va a ser propia de ellos? ¿O va a ser una Rogue Alley Xbox versión? Una mierda así, digamos. ¿No entiende? A saber cómo lo van a hacer. Porque aparentemente también están breteando con Windows para... ¿Cómo se llama? Para hacer mejor la experiencia de... De las consolas portátiles. Porque actualmente, según entiendo, no es como que la mejor experiencia que... Que se pueda tener. Porque de Windows es Windows. Todo el mundo se quejó, pero le digo que mi empresa se puede llevar a cualquier lado el... El PS en rep... Dejando el PS en reposo. Y yo también he escuchado que no está tan mal. Dime, pero es que también Sony... Todo lo que saca ahorita lo vende porque no tiene competencia alguna. Pero... No sé. Yo no sé hasta qué punto me lo compraría. También es que yo no soy en mercado de esa vara. Tipo, siento que eso va más para gente que solo juega en consola. ¿Me entiende? Tipo, a mí me resulta mucho más atractiva la Steam Deck. Aunque la Steam Deck solo fuera para jugar en... En la nube, ¿me entiende? Antes que un... Antes que el Play 5... Eh, el Play 5. Antes que... Que esa vara. Ah, no. Pero esto no me sirve. Antes que el portal. No, pero esto... ¿Me sirve algo usar? Bueno, no sé. Voy a usar. Quiero ver la animación. Pero a veces estandarizadas. ¿Qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué cochina de eso? Puta, no es débil hasta ahora. Para alguien que viaje mucho. Supongo... La cagada que llevo con eso es... Obviamente el requerimiento que llevo. De internet. Sin más. Madre, por allá sabe que fue un cagadón. Pero madre... Potente. ¿Se acuerda cuando... Cuando recién venía saliendo esa vara. Unos ingenieros de Google encontraron una... ¿Cómo se llama? Póngale como una brecha. Digamos. Tipo, lograron piratear la consola. Básicamente. Madre, podía emular juegos de PSP. Pero que daba gusto, güey. Este... Pero los madres... Al ser ingenieros de Google... Lo que hicieron, no sé de putas... Fue reportar la zona y la vara. Y ya lo parchearon. Y toda la cochinada, güey. Pero qué pichu hubiera estado... Si eso se hubiera podido piratear. Los extras. O sea, el año que viene le toco a usted es la vara. Y no tiene unas contas suficientes para que todos lo hagan. Entonces le hace un honor especial a ellos. A la hija de mi puta, me lo... Ah, pero, pero, pero. A ver, le meto a este verga azul y voy a usar el de... El de la ama esta. Ay, puta, no la mate. Se han pichudas estas animaciones. Ojalá hayan más... ¿Cómo se llama? Me refiero. Como las que... Bueno, no sé si este es el equivalente a la meta esta que había en el Persona 5, pero... Que hayan ataques de... Como... En conjunto. Una persona que ya tenga las que comparten el mismo arcano tendrán experiencia. Me toca, pero no me atenta. Aquí, aquí la vara, que lo que se ocupa sí o sí es que Xbox le haga competencia, maje, a algo. Algo, maje, porque fue puta que desastre, maje. Ojalá Sony, pero no sé. Que, que cagadón como Sony quede solo, maje. Porque ya estamos viendo lo que hace, porque ya estamos viendo lo que hacen los hibreputas. Toda esta generación, digamos, empezando porque fueron los primeros carevergas que empezaron con los 70 dólares. Esta gente y los de Take-Two. Hay un enemigo fuerte en la siguiente planta, a tener cuidado. Todas putas. ¿Por qué me va a hacer? ¿Ya le dieron una vuelta? ¿O qué pasó? Tipo, me cago en Sony, pero si tengo la plata me compro el Play 5 Pro. ¿Para qué lo voy a... para qué voy a mentir? Soy el primero que... El primero que quiere empezar a probar mierdas. ¿Qué pasa con esa vara? Si vas a ir por él, será mejor que tengáis cuidado. ¿Seguro que no estás cansado? No, todo bien. ¿Qué pasa con esa vara? Pero te asegúrate de tenerlo todo listo antes de combatir, ¿verdad? De combatir. Vámonos. A ver, tal vez conocemos los poderes del enemigo. Me han dado órganos y nos compramos un Play 5 Pro. ¿Y de dónde sacamos los órganos? Si quebramos es hijo de puta, Bisbal ya es plata. Los pulmones de fijo no sirven, pero hasta donde yo sea el más no toma tanto. Verga no es un débito, es esto tampoco. Ay, qué picha, pensé que capaz si me los volaba. Prensión en estados alterados. Ahí viene quien me dijo que esperamos una telescopiada, madre usted si que esta madre, pero es que lo tiene en playa, ya madre le compro una correa a playa o que? le darán débiles al viento, ok mano dígame, usted manda, y ahora lo que me paso hoy, estaba en el baño tirando magia, se la estaba arrancando y me dicen que el vape rea, es que si también, el vape le puede causar todo lo malo que usted se imagina, no, ya en serio, claro y ustedes lo tienen como loco Hazard, déjeme decirlo man, tienen pero mal, mal, mal man, se dice que no es tan curado pero man, así que ahora esta, guardián eliminado no detecta actividad de otras sombras en el perímetro, entiendo parece que podemos tomarnos un respiro, tengo muy contenta Mitsuru, a ver que lo adivine, tenías mucho estrés acumulado por haberte pasado tanto tiempo ofreciendo apoyo, para nada, solo pensaba en que se puede contar con Yamagishi, tu crees, la conexión es estable y eres capaz de predecir la ubicación de las sombras con exactitud, eso es lo que necesitábamos, a ti no te parece, es correcto, echo de menos tu voz, es de gran ayuda, exageras, ahora mismo solo intento de seguir hacia el ritmo, sin embargo haré todo lo posible para cumplir con vuestras expectativas, ahora que hemos descansado todos seguimos dele, oscuro, así que avancemos en cuanto todos estemos listos, puta jacob, ya va a empezar como patapón, y lo más gracioso es que ni le había dicho, es que ni le había, ni le había dicho, solo me salió un evento de telescopia en Facebook, y le di, eso me interesa, y luego mando mensaje y diciéndome que fuéramos, yo voy a decir que no, yo soy un ser sin alma, sin alma, enojado con la vida, playa, ah, se armaron, si es que hace rato se lo estoy diciendo, playa, me lo equipo, no, hace rato le estoy diciendo que eso está, pero madre, como loco, por eso algo irás, pero ese no, fue puta, sube 30 de defensa, pero ese no lo quiere aceptar, güey, déplica, ok, Onimaru Kim, Unitsuna, Tiene buena pinta, en reemplazar con equipo nuevo, a ver, te estoy hecho una verga, güey, ah, jugué puta, más 20 años también, nada mal, la autorrecuperación esta, cuánto, cuántas veces la puedo usar, que verga estoy gastando cuando lo uso, es más de fondo, es más de fondo, nada mal, si, ah, A mi que... no se... a la mierda, pero no hace nada de daño, ah bueno, o si. Más temprano que tarde le van a hacer una propuesta curiosa, creo yo. O si no es que se mandó usted antes, digamos. Realmente los puntos de salud de un aliado, ok. A mi solo le dijeron que fuera en el karaoke la repugnante esa poniéndose a explicar el... ¿De dónde viene la palabra? Antimanipulación, ajá. O también le vendría bien uno de esos. Enmenazas de alto nivel por toda la planta, la zona está a rebosar de enemigos poderosos. Un grupo enorme de enemigos delante. A ver, el grupo enorme tampoco, pero bueno. Aunque tengas un desvío, te va a resultar prácticamente imposible evitarlo. Sigamos adelante. Pero podría ser peligroso avanzar sin un plano. En realidad podría ser de ayuda. Voy a usar mi habilidad de inhibición. Las habilidades de Fuka ofrecen apoyo al grupo en combate al explorar. Aprende habilidades... O sea, aprende habilidades prácticas únicas como inhibición que te hacen detectable por parte de los enemigos. A la puta. Activar las habilidades de Fuka. Al igual que el resto, las habilidades cuestan experiencia, así que ok. La inhibición es una habilidad de apoyo que te vuelve indetectable entre los enemigos. Esa la cuando te quedan pocos puntos de saludo o cuando quieras coger cofres del tesoro sin que te vean. Inhibición no es eficaz ante determinados enemigos. Se desactiva cuando entras en combate o cambios de planta. La detección de los enemigos es lo que resulta más difícil veros. En otras palabras, los enemigos no deberían de atacaros aunque estéis dentro de su campo de visión. No funciona con todos los enemigos, pero con esto de aquí, ayúdame Lucía. Lucía, Lucía. Lucía que es la persona de esta madre. Esa es una luz fuerte. ¿Cuál es el plan? Pues puta, pero todas las sombras de aquí están rotísimas. Ah no, aquí está la salida. Tenemos que seguir moviendo. Hay una luz. Pulsera mega mágica. Un día deberías sentarme a leer qué mierdas hacen las pulseras esas. Aunque no creo que sea necesario. Bueno, en el 5 no era necesario para ni mierdas esa mano. ¿La que sea? Oh, está el plazo de pedacito! ¿Nos dices? No debería decir esto en el lato pero... ¿Elas alguien más se siente muy refrescada después de sacarte en la clase? Voy a decir que no escuché eso. Todos, sáabas de cuidar de ustedes. 50 años, Coriab Ah bueno, en el caso de mierda que puedo vender después Si uno abre el cofre con la sombra a la par directamente desaparece Un niño chiquito en ese feo, llamé a mi personaje Naco Así que me dicen señor Naco Y no se equivocan Y lo peor es que tienen razón ¿Ese era débil? No, este no era débil al viento, creo que más bien resistía viento, ¿verdad? Ah no, ah no, pero Llamé al personaje principal Jota, así que ahí va Jota Ahí va señor Jota Este no es débil al hielo ¿Qué puta le es débil este escarabajo? Dios mío ¿La electricidad? Tampoco Y lo bloquea ¿Para dónde va? Ah, ok Será de los duros, no podemos descuidarlos Esforzados al máximo, dar las señales, apoyaré con mi terror Un segundo, percibo otra señal Planta fronteriza cerca, está dentro de nueve plantas Todavía quedan nueve Todavía está muy lejos, entrémonos en el camino que nos quedaron, ok ¿Aquí puedo guardar? No, ok, ahorita guardo Ok, puta, nueve plantas Así igual debe tenerlo todo listo, vámonos Y eso, estoy débil a esto, me lo voy a quebrar No, 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 no Tampoco me quiebre el juve, puta, que se subió el ataque Con todos los putos efectos que pude, le puse Me lo voy a quebrar con el siguiente vergazo de estufa Veracruz Bueno, no me hace falta de la nada Con esto me lo mato, creo Tiene defensa reducida y toda la mierda 7000 de XP, hijo de puta La precisión y la versión de un aliado Victoria perfecta y todo gracias a tus órdenes precisas, escaleras Ha ido bien Estoy segura de que es difícil dirigir al equipo Pero resulta evidente que estás a la altura Te ayudaré con todo lo que pueda Ahora bien, no actúes con imprudencia Sigamos Los prestigios, puta Todo el pereño le creo, man De que mierda está hablando Smoking A ver Como que foto del pilín Y le creo, hijo de puta No sé, me fui al baño Va a tomarse una foto, hijo de puta Tipo Que verga habla De quien es el smoking este De Akihiko Quien era Akihiko Este es el que está abajo Este es el que anda ahorita Ah, ya, lo ve, lo ve Que putas Lo voy a dejar así Y aquí qué Arco llamativo Puedo usarlo, dele Luego tengo que ir a... Que puta No sé hablar Luego tengo que ir a vender el poco de mierda No hay room for carelessness Stay alert And the nights you don't come out here Should I go jogging during the dark hour instead? How does everyone else do? Since there's no electricity I'd probably just go to bed That's a one way teleport But there's no need to head back yet Shadow over head Taking it out I found the stairs I want to... Esa planta es enorme Me imagino que trazar un mapa sería un trabajazo Debería contaros algo que me dijo Kirill Dijo que en la torre de tártaro se aparece el cegador Ah, ese también sale en el 5, ¿no? El cegador Sale de la nave y te persigue sin descanso Si te pillas es bon que todos sabrís lo que pasará Si te pillas un cegador Que se intenta librarse de nosotros Como somos intrusos de la torre de tártaro En la misma planta de la tártaro aparecerá el cegador Si, es el mismo, mira Enemigo aterrador Evita combatir contra él Y dirígete a la siguiente planta lo antes posible No me contó muchos detalles Pero creo que aparece si te quedas en una planta mucho rato Inhibición podría no funcionar con él Así que si lo encontráis Movedos a otra planta El modo carrera que me hice salvando al hace mil Jugando en fase Fácil cualquiera Plane Bálsamo vital Me lo ponen justo en una planta gigante Seguro el careverga va a aparecer De manipulación Mira Fragmento crepuscular Ah, yo creo que esos no me habían salido así Como en esas mierdas O no me acuerdo, al menos Capaz en el tutorial y nunca más Y si intento matar al bicho ese Tengo el poder de ver las debilidades cargado Capaz me la puedo jugar Aunque creo que tiene que pasar una ronda Claro, la verdad es que no me quiebren esa ronda Si serán débiles al hielo Pero Me van a gastar dos personas Están ahí Y yo creo que Estos datos no son debiles al viento Al viento quizá Al viento son debiles aquí Que calor de mierda Que los deja a uno deshidratado Del ermitaño A ver, esto me puede servir para subir La persona de la madre Con la que juega Wow, este me puta Solo me queda un lugar por donde ir Como cuánto rato será que tengo que esperar Para que salga el bicho este Quiero, quiero probar a pelear Contra ese hijo de puta Sobre toda la vida De todos los hijos de puta Todo el grupo Voy a terminar el piso Total, no dijo que uno Tenía que quedar quieto Ni nada En el 5 creo que sí Era que uno se quedaba quieto Otros hijos de puta ¿Qué es lo que ocurre? Y luego Me olvidó ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Ahora, adelante Entonces, ¿cuál es el plan, líder? A ver, pueden ser... Ah, el fuego perfectamente pueden ser débiles, a ver. Creo que no tengo daño de fuego. ¿Daño de luz, quizá? Tampoco. Ah, vea, el pergazo no, no lo he usado. Ah, pero no, no se debe usar el pergazo. ¿El último de esto? ¿El último qué era? ¿Daño de qué? Ah, vea, sí tengo de fuego. Bueno, les hace más daño, pero tampoco son débiles. ¡Pero no los hayan luchado! ¡Era venga, batalla! ¡Era es la gran graga, sanada-sanada! ¡Era sus protestas oficiales son las sepciones! Daño de oscuridad era. No, mira, no son débiles a nada. Hue puta, pero... Bueno, eso es 227 años, capaz es porque la persona está rotísima, pero... Son débiles a mi verga, los hijueputas escarabajos esos de picha. La resistencia es hier. No sé si curarme, pero ahí ya mejor. Algo del grupo así. Bueno, creo que tenía una de cantidad media para... Para mi personaje también. Ah, bueno, es crítico. Y si le vuelve otra picha, si hace otro también hace crítico. Eso es verdad, nada más. Lo que no sé es si cuando se oye un combate cuenta el tiempo de esta vara. Súper confusible. Tipo, para que salga el bicho. Ha tirado piedra vital. Me quita. De las personas que tengo. Las rengas aumentarán, pero el arcano emperatriz, man, yo creo que no llevo ninguna de ese arcano. No debe ser este. Es que solo sombras normales salen, man. Quiero que salga el... El maepichudo. Según yo, nada más de te esperar, ¿no? Yo, yo uso mejor aquí. No, mejor no. Busqué la vara y dice, mejor espérate a que tu equipo sea nivel 85. Soy como nivel 23, creo. Me van a hacer peropichaceado. Vea, si me sale, igual me lo quiebro. O lo intento, porque me va a quebrar a mí de un golpe seguramente. ¿Qué para qué es eso? Tienes que golpearán. Tienes que golpearán. Evidentemente eliminado. Tienes que golpearán. Bien, bueno. O sea. Y hay que ir. Otra. Cuando te golpearon ahí. Tienes que golpearán. Y hay que recuperar. Hay que recuperar que se despegue. Me sacó. Se despegue. Cuidado, maniquita. Te supo y tuve que lo tengo aquí. Ya entiendo a que sí, ¿no? Manda huevos. Ese. Cintas de la WiFi. ¿Tienes que turística? la vara esta de mi personaje. Salió uno, suave, suave. Salió uno que no estaba. A ver si es. Esa es una sombra normal. ¿Cuál era el que no estaba? Esta está abajo dando vueltas, creo que sí es. Ah, me cago en su madre, no era. Capaz ni siquiera sale en el mapa, si se aparece y llegamos. Ya fue, fue a subir. Ah, peto. No, no estoy viviendo de momento. Hay una sombra. Según algunas mitologías, una vez que entieras a Tartarus, nunca podrás escapar. ¿Eso? Justo corté el diálogo, me cago. Como hasta las sesenta y... no me acuerdo la verdad. No sé cuántas plantas de aquí dijeron que quedaban una vez. Me tenían que quedar como... Cuatro, quizás. Creo. La maestra también lo tiene. ¡Ay! ¡Ay, no! Suave. Este mal también. Daño eléctrico graba a todos los enemigos ignorando resistencias. Pero yo quiero ver el... ¡Ay, qué estúpido! No, el de la ma ya lo había visto. No sé si ya lo he visto, que video pa. Bueno, igual en el siguiente veo el ataque del ma. Ah, todavía queda uno. Quedao. ¿Crees que vaya alguien por delante a echar un vistazo? Vaya, vaya. No entiendo lo de... Uy, pedazos de los switches. No entiendo muy bien lo de limpiar la zona porque todavía hay enemigos. Ah, bueno, no, se va a la siguiente planta, eh. No, creo que cuando lo hayan explicado. No, creo que era lo que me hayan dicho. Mmm, peor de vida de susto. Madre, la skin de este ma que tiene como de Smoking me recuerda a algún otro personaje de otro juego, pero no me acuerdo cuál. No, 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 no. No, no, no. Es como aguanta, güey. No, 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 no ni... Se me lupieron. Para abrir la puerta un contacto. No hay. Osea. No hay. No hay. No hay. No hay. Eh, no tengo fuerza... Tengo esto. Se va a tomar una salida así, fe puta, de subir la XP hasta que salga el Tartar. Eso fue excelente liderazgo. Mantén el buen trabajo. Mmm, a ver... ¡Hue puta! Y 2500 yenes, nada malo. Me parece increíble tu habilidad para lidiar con tantas personas. Puedes garantizar que los combates vayan a tu favor si vas cambiando las segundas debilidades del enemigo. Perdona, estaba pensando en voz alta. Ok. No, pero ni Picha exploró esta madre, güey. Estoy feliz de que me he rompido estas bolitas. Están confortables de entrar mientras explorando. Un enemigo poderoso. ¡Es peligroso! ¡Tenemos el ataque! ¿Qué gusto de hielo? No tengo, madre. ¿Cómo puta? No tengo un ataque de hielo. ¿Qué? Tengo todo para esto. Ah, vea, también es débil a esto, los ataques Puta, estoy hecho una verga, yo no había visto el personaje que va así como agarrándose el hombre y todo, lo he hecho a ver Fuerza, déjame hacer que espérenme ¿Qué puta dijo la madre? Habló como en otro idioma raro No, tu preocupación es saber cómo mierda es que funciona, no entiendo si es que suena por piso o qué Como enemigo es nada más Este personaje lo había visto Creo que no, ah no, sí, 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 pero ya es Persona de la estrella, mi puta persona muy rara en esto Aumenta el ataque bajo los efectos de furia De furia Un ligero angustio Una victoria bien obtenida En los días llorados, siempre tengo que calentar primero Sin embargo, mi viejo enfermedad comienza a agarrar He oído de eso antes Me pregunto si es debido a una presencia en la presencia de barometría Vaya equipo de autistas que no entiendo Dos putos de anunos Vamos a hablar con el periódico para saber que no he guardado ¿Dónde está? Está un vergo esta vara solo en esta room Rappé espiritual en esta room Ya entiendo a lo que me refiero ¡Hey! ¡Hay un periódico! ¿Quién está ahí? Agua-Hují Ni me acuerdo que putas era Se caga, abrobaría, suelo saber Puta, creo que me pegó la sombra verdad o no No, okey Sufre confusión Bien, es débil a esto El león, me imagino, ¿no? Bueno, no, los otros dos Me estoy guardando las subidas hasta la madre de todos, bro Según yo, porque ahorita me va a salir un bicho pichudo Ah, lo que hace es subirme el daño o alguna mierda así Ni siquiera era que me daba lo que yo pensaba Ah, no, es que el análisis va hasta la siguiente Yo soy estúpido, se me había olvidado ¿Alguna persona se encuentra en todos los protas? ¿Fuera de varas de DLC? Yo creo que no Tipo, me suena que hay un DLC del Persona 3 en el que uno pelea contra Joker Que es el del 5 Pero creo que no forma parte de la historia, quiero decir No es canon, es simplemente como un extra Creo que el Persona 4 también, no me acuerdo en qué juego era, pero creo que también Es que podía disparar un rato Lo del divorcio de Juan y Ari, sí, sí, sí Porque lo pone como si fuera algo triste, güey Está chistoso Ahí llegan sin salida, parece que por ahora no podemos continuar Hemos avanzado Perfecto, ya llegué al límite de esta mierda México está de luto Documento antiguo 3 Se va a poner en marcha una nueva institución en la isla El presupuesto destinado no tiene precedentes Me han pedido entrar en el proyecto, pero me preocupa, tengo mal presentimiento Ok, aquí ya no puedo pasar El Kamas perdió su alma gemela Qué cosa más triste, man A guardarme, vean, cuatro horas, no había guardado Güey, puta sal, imagínense que me hubiera crasheado el juego Me corto las pelotas, man, así vamos a dejarlo ya Ya no creo en el amor Crean, crean los cuatro dólares, man Buenos días Parece que es verdad que se han reducido los casos de apatía después de nuestras misiones Pero claro, vuelven a subir cuando se aproxima la siguiente luna llena ¿Qué piensas de Kiri y yo? ¿Qué quieres decir? No crees que presionó un poco a Fuca para que se uniera rápidamente Sé que la presencia de más usuarios es de personas útiles, sobre todo en combate Pero hay algo que no me cuadra ¿Por qué? Nuestro tema puede ser complejo No nos da rabia saber el significado de una palabra Pero no recordar la palabra en sí Parece que es un buen momento para una pregunta espontánea Digamos, Jumpay está muy inquieto, así que ¿Qué piensas tú, escaleras? ¿Qué frase significa capaz de ver las cosas como realmente son? Un buen ojo Eso es, es muy posible que tú también tengas un buen ojo Tener un buen ojo significa ser capaz de ver las cosas como realmente son También puede ayudar a tomar decisiones de cara al futuro Y lo mismo os digo a vosotros Tenéis que aprender a mirar más allá de la superficie De lo contrario, creceréis siendo superficiales Encanto de... No, intelecto de encanto Bueno, tiene que subir, ¿no? ¿El intelecto no? Creo que todas las veces que he respondido a una pregunta he dicho lo mismo No sé, acabo de tener que en un déjà vu Alegro el que no haya luna llena por un tiempo Pero aún así no puedo evitar darle vueltas Alegro el que está en un minuto y 58 segundos y me gusta más Tiene un... tiene una alarma y todo, ¿ya? De momento es si Kirillo viene al francés con ese aspecto que tiene, sería una pasada Se pone... se me pone en el pie de la cañera solo de pensarlo Creo que yo diría... No, cállese, cállese, cállese Cállese Nadie voy a subir a esta hora, pero bueno, ojalá acabe a este mal Sombrero de charro con cronómetro Entiendo, tu filosofía de vida es bastante peculiar Ok Hola ¿Necesitas ayuda? Como ya sabrás, mi persona se llama Lucía Mi especialidad consiste en detectar enemigos y procesar información Por eso sirve de ayuda para el equipo Aunque no puedo enfrentarme directamente a los enemigos Hago todo lo que puedo para asistir al grupo Madre, uno le dice hablar y la madre nada más le empieza a soltar datos random de la madre Por algún motivo Me da una predilecta a la espada de embestida Antes usaba para dirimir duelos en Europa Su potencia y precisión no destacan especialmente, pero es un arma fiable sin ningún inconveniente A mí personalmente no me gusta jugar con la eficacia de mi arma, así que ese ideal para mí También Kirillya nos ofrecía apoyo y ahora luchará a nuestro lado Los demás solo podemos hacer una cosa, pero ella puede hacerla todos Puede con todo Esta madre no le cae como que muy bien Fuca nos apoyará Tiene la voz de un ángel Dios mío No me malinterprete Kirillya también tiene una voz bonita, pero la de foca es súper calmada y relajante Encontré un tiktok de puros gatos guatones, se lo mando y lo veo luego, dale y rótelo Vender, venda, toda la bomba, vea, más 33.000, bueno La primera vez que tengo tanta plata en este juego, man Espere, espere No, este me baja del ataque, más bien Baja 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 Pica corta, man, por un momento le di picha corta, man Voy a comprar armaduras Ok, esto es el mejor para este man Totaliza una oferta y cuesta 10.000, man, me va a quedar pobre solo de comprar armaduras Ah, we're good It's all yours Ah, as long as you need Everything look good here? Alright then What lip, what are you looking for? What'd you bring? Well, no, 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 pero... Pero, pero aguante Con mil horas y apenas tienes 64.000 yenes, pero a ese punto yo tenía más Que si Jacob Con mil horas, dice el hijo de puta playa, llevo 20 apenas O sea, quedan unas 60, 70 horas de juego aproximadamente, ¿qué opino? ¿Qué le parece? Sí, ya, bien Me machuqueó a calzado, pues puta madre, el lagunazo me pegó Semana y media laboral ya, el detalle es tan que está complicado Porque ahorita no soy de vago, así que este juego probablemente vaya a durar cuidado y no más que el Persona 5 Porque el Persona 5 estaba desempleado ya Así que ahora sí está jodido el asunto Jue puta El Persona 5 es que, man, yo me acuerdo que hubo un fin de semana que le clavé como 30 horas, una estupidez así Pues que tienen el brete, pues no, man, así no funciona Si, yo puedo, dice, pero eso no tiene que hacer ni verga, carepicha Se no hace ni picha, se depende de tickets que le mandan, hijo de puta Yo tengo un proyecto entero que hacer, careverga Que si lo terminas antes de que me jubile, nada No creo Está complicado Dale, dale a bretear, a ver A ver si me sube el encanto Tengo 18 tickets pendientes Dije, no hace ni picha, digamos Nunca hice lo que te dije La instalación es, ¿no? Si, no, normal Es que cuando quedan las últimas 4 horas de la jornada ya usted no hace ni picha, digamos Ya puede usted, eso es como salir, digamos Perfecto La mañana Bueno, pero es que, man, se defiguran 10, 15 minutos, pero mucho Las primeras pues está feo, apenas todas entrando, hay que estirar Sí, luego ya, luego del almuerzo ya ahí ya no Y ahí no se hace nada Ha llegado justo a tiempo, hay algo que te quería comunicar A partir de ahora ya no necesitaréis mi permiso para ir a la Torre Tártaro ¿Por qué? Porque Yamagui se les dará apoyo, si está con vosotros no será necesaria mi ayuda Aunque le he advertido que no os deje ir, si no estamos disponibles Aquí Iko o yo Me preocupa que eso hace alguien esperado, así que teniendo en cuenta, por favor Una última cosa ¿Podría sacar algo de tiempo esta noche? Será breve A las 2 no se puede porque en una hora voy a comer y me caga no alcanzar a la hora de comer A las 3 pues es la hora de comer Y de 4 a 6 puedo más, tío de puta, es que no tiene vergüenza este cari verga Que cosa más exagerada Espera, 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 va a dar a la mierda Si te voy a ir, ¿tienes tiempo? Que si tengo tiempo, que si qué Que si qué Suave, ya van dos salidas Suave, suave ¿Este qué arcano es? Un momento Todavía no voy a subir la vara No tengo una persona del arcano Es esta, ¿no? Justicia La madre Y Voy a ir con esta gente, voy a ir con esta gente porque aquí se va a subir el Probablemente salga antes, a las 6 no puedo porque si un pendiente dura más de una hora Eso significa no irme a las 7, este más que Y la neta dice aplique No, playa Pero usted debería No sé, es que su jefe es hasta peor Si no, es que no lo culpo Como siempre lo explico en el verte Llegas desayunando Luego das el roll Y platicas con los compas Una horita de jale Y pum, hora de comida Luego la horita de baño Otra hora perdiendo el tiempo Una más de verte Otra de baño Y poco pa'l chante Y así salgo molido Nada Que choverga Que choverga Trabajara Aunque ya le digo Que es tanta puta diferencia Estar en un lugar Que no lo tratan Como un ser humano No, güey Oh, we were just talking about you We've been feeling a bit guilty For troubling you about the persimmon tree No, güey No puedo pedirle peras al Peseo Oh, good one I wouldn't worry about it Glad you can joke around Even at a time like this Makes me feel like We're not so different You and I Lord knows I can't pass up a good pun That persimmon tree Is a reminder of our son Actually Before his death He was a teacher at Gekokan He planted that tree On graduation day With the students Of his very first class Just when we thought That tree was about To bear fruit Why now? Why do they want To cut it down now? No pasará nada Thank you I'm alright now That made me feel a lot better It's very Compañoso Solo dije que no va a pasar nada Vieja dramática Estúpida Tigo Hola Axia Pero solo dije Que la mamá ya no trabaja En mi área La vi mal De lo que me gustaría Dos veces Yo creo que es para un día Ni a playa Es que sigue gritando En el mismo lugar Le guste o no Es una realidad Que usted tiene que aceptar Hierofantes Eran estos más Sí hierofantes Ok No me guste Si no lo acepto Que se vaya Y dígale Dígale O se va O le hago otro Y la madre de fijo Se va Dígale No se porfa Yo me sustento a la playa Y se ve incómodo Que nada más Se me queda viendo Sin expresión Es que yo creo Que su situación Es más jodida Incluso Porque No, sí Creo No, es más jodida Su situación Normal Que Jacobo Fue que es un estúpido Es que También es un estúpido Pero No entiendo Distinta la situación Me parece Aquí nadie es estúpido Sí, usted sí A mí me parece Es que sí Es que qué duro Descansa Vea Hanco Mejor se fue Hablando de infidelidades El man ya sabía Que le iba a llover Con el aumento En los miembros Me gustaría expandir Nuestro acceso A las localidades Ojo ¿Nueve cosas? ¡Suelto! ¿Entonces qué? ¿Vamos a obtener Como Hot Springs? ¿Para un casino? ¿Estamos tan estúpidos? Solo tenemos que ver ¿No? Con eso Empezamos Yamagishi Seguí Oh Oh, ok Gracias por Estudiar esto Para mí Esta es la Cámara comunal No Se ve tan limpia No No me di cuenta La cocina era tan grande Estaba planeando Hacer esto Pero con El ataque de la Aprile Y la investigación No podía encontrar El tiempo Debería ser Mucho más accesible Estás ¿Tienes Usar cualquier Cámara Aquí ¿Tienes Cámara Cámara Cada uno De sus propias Comidas Este tema De estufita Tiene Sin comer Fácil Dos meses Ya O tres No sé Creo que tres Pero fácil Me encantaría Probarlo Pero bueno Supongo Como el real Ahorita le voy a empezar A decir a estos Que Que si se pega Que si juega La ruleta Y le sale Lo invitan Y no le sale Serio Si te voy a comer Serial Y lo peor Es que si Todos son estúpidos Al hacerse El estatus Nadie es estúpido No Madre Siempre hay alguien Más estúpido Pero no se para Alguien En la cocina Ok Sabes como Como esto que se dice Como la sexualidad Es un espectro Perdón Bueno pues entonces De serlo Hay una persona Que está En el extremo Es decir Está El playo El playo Existe ¿Me entienden? Probablemente es usted Pero eso es otro tema Aquí es donde pasamos El rap Eso es lo mismo El estúpido Estúpido Existe También Espera ¿Es eso un jugador de DVD? ¿Cuándo se salió? ¿Cuándo se salió? Oh Eso es mío Lo traje conmigo De casa Es un poco De viejo Modelo Pero No Gracias No 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 Pero estaba capaz de arreglarlo, así que esperaba que todos pudieras obtener algo de uso de eso. Los sofas aquí son bastante cómodos. Sería un lugar perfecto para dormir y verlo. Oh, quizás este sería un lugar bueno. Hay algunos películas que he querido ver, pero me gustaría no verlos sola. Yo, 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 yo. Nos vamos a relajar todo. Fue una serpiente que representa toda nuestra vida con un naco en la cola y un estúpido en la cabeza. Esa serpiente es prietobo. Qué duro. Tienes algún nervio, Junpei. Tienes que mirar la vuelta la próxima vez que vamos a Tartarus. Um, Yukari-chan. Estás un poco asustada a mí. Creo que aquí podría haber una peli con alguien. Eso termina el primer piso. Vamos a ir hacia el siguiente. El que se viste de maripazón en marchas grises otra vez no yo. Aparte, él reafirma que le gustan las transes. Eso es el voto, Playa. Esto. Si yo fuera un dios azteca, así sería mi representación. El mae que está como así, tipo, haciendo el símbolo este de paz con la bandera aquí de fondo. Ese sería su símbolo de dios azteca, Playa. Un toque raro. Estoy despierto. Te sientes así, ancestral. No hay diosos votos, creo. Espero, Playa. He escuchado hablar de Grecia. He escuchado que esos son los que montaron las orgías y cuando se metieron mujeres de Tabasco. Creo que el manga es una forma respetable de literatura. Tal vez intentaré leerlo aquí también. La gente siempre viene y viene desde el lounge, así que podría ver que este lugar sea menos distraptante. ¿Vale podría concentrarme en leer un libro? Madre, el hijo de puta. Staefer me dijo que en este juego no se leían libros, madre. Quebrarlos, madre. Dijeron que Kratos era B y nadie se sorprendió. Eso también. El manga. Ponlala en la pared. No quiero verlos en tablas y paredes. Ok. Adiós, adiós. Por favor. Mantén atención a Junpei para que no se haga un malo en este lugar. Vamos a seguir adelante. Llego. Podemos estar teniendo la estructura con la paredes y parla, pero decidimos abrirlo. El ministro quería desarrollar un pequeño jardín aquí. Vaya. No había idea que había algo así aquí. ¿Es para crecer cebos? Oh, Dios, me puse ahora. Toma tus verduras. Es correcto. Tendría que ir con ayuda. Eso es verdad. Sí, definitivamente lo vi. Pero supongo que parece divertido. Quizás todos los vitamines de los vegetales harán mi piel muy silencio. Eso sería una visión de ver. Cuanto más tiempo y cuidado que te pones en este tipo de trabajo, el valor de los resultados. Cuando estoy esperando con alguien en esto, quizás es tu tiempo. Puede estar un poco interesada también. Estar con ayuda para mi cuarto podría afectar el resultado final. Se le nota bien amanerado y habla como Joto ya. Y yo ahora en una parte del GoFart 2018. El rey Joto es. Todo claro. Espero que tu estancia sea agradable, madre. Porque habla como si no llevara como dos meses y medio viviendo aquí. Si. El Ragnarok también sí. Quiere mucho a su hijo Joto, pero... Ay, madre. Cállese que ustedes pueden decir lo mismo. Solo que me te dijo ese jasto. Cállese, madre. Cállese, Jacobo. A usted no le conviene, Playa. No le conviene tomar esa ruta, güey. No. Bien que andaba todo... Todo feliz diciendo como... No, el chamaco es todo... Todo buena gente, no sé qué. Vamos a ver si... Usted también, Pérez. Vale a comprar. Nada que no tenga nada nuevo ahorita. Te voy a la puerta, güey. No quería nada. No, puta, quería. No, no, ya que. Hola. Si no le sigas de mi clase, me ha prestado un día de hoy de la serie que estaba viendo. Pensaba verla en mi habitación, pero quizás sería mejor ponerla aquí, que la tela es más grande. Pasa el tiempo con tus compañeros de residencia. Tendrás tiempo para estar de tronkis con los miembros de tu grupo. Puede que te desvelen cosas interesantes. Estos descubrimientos ayudan en combate, así que no te cortes sin acercarte. Podría ayudarme a mejorar mi encanto. ¿Te apetece verla? Dele. Le hubiera enseñado que los sentimientos son de niña, los motores... Los motores de niño para que salga un precito, de verdad. Sea serio, güey. Descansarían más a las noches. Y marcha, ok. Wow, ese teaser fue tan dramático. Es como las cosas de fuera. Esta serie es conocida por tener un protagonista muy fuerte. He estado curiosa por un tiempo, pero he escuchado que también tiene elementos de horror. Es que no es genial. Espera, ¿verdad? ¿Estás totalmente bien con esas cosas? Es exactamente perfecto. Tengo que acercarte, entonces. ¡Qué loco! Como hay gente que las barras de terror al chile le da miedo. Pero miedo, miedo. Pero es que están cagados, ¿no entiendo? Es que están cagados, ¿no entiendo? Es que están cagados, ¿no entiendo? Es que están cagados con ustedes. Les dejo saber cuando borro el siguiente. ¿Pero? No, no. El protagonista ahora entiendo que los adultos tengan encanto. ¿Quieres de niños? ¿Preparar el clutch de tu coche? No, Playa. ¿Sabe qué es el pichudo meter cambios sin el clutch? Eso, eso sí es de hombres, eso sí. Hay mejores películas de terror que otras, supongo que afecta a la edad. Sí, tipo, yo cuando estaba chamaco sí me cagaba más, pero, madre, póngale, hace... ¿Qué puede ser, madre? Es que tampoco he sido impresivo, tampoco he sido ver muchas balas de terror nunca, pero... Póngale, que partirte más o menos de los 17, 18, madre, como que me la pelaba completamente todo lo de terror. Meterse a la edad, vale, si usted suele cuadra, madre, ¿cada qué? Se ve es que hay una plaza en el club de arte, de club, o sea, no sé qué. En serio, ¿alguien ha cambiado? ¿Alguien ha cambiado? ¿Alguien ha cambiado de insti? Me interesa, ya me di cansado de volver directamente a casa, va tocando apuntarse en club. Echámosle un ojo después de clase, ok. El aula del club de arte también. Que la primera del conjuro, el que hay la única buena en esta saga, me hizo cagarme de miedo en ese entonces, y me quedé pensando de decir, ¿y si es real ese pedo? Puta, imagínese, imagínese, ¿y si al chile fuera real? Toda esa, toda esa mierda, ¿sabes? Y esa nunca me la he visto, usted sabe. Empecemos, palasaron, así, así nomás, ¿qué? Siempre se empieza de alguna forma, Roma no se construyó en un día, lo mismo ocurre con la magia, deberíais aprender su origen. Ya hablaremos sobre el origen de la magia, maí, este tema es un doctor, se supone. En los albores de la civilización, el hombre creó religiones primitivas, así mismo, o sea, animismo, toteísmo y chamanismo entran en esa categoría. Los aprendiste en la clase de historia, ¿verdad? El último, el chamanismo, es importante para los orígenes de la magia. Los chamanes entraban en un estado de trance y actuaban como intermediarios entre mundos, pero se considera magia porque los humanos tienen el poder de dioses y espíritus en sus propias manos. Esta tradición mágica de tipo chamánico la adoptarían posteriormente a las brujas. Veamos como ejemplo la bruja común europea. Actualmente se cree que las brujas obtuvieron sus poderes mediante pactos del diablo, no es más que propaganda cristiana. Ya, mae, nada, después de aplaudírselo al juego, playa, la crítica social siempre, siempre lo clavan los hijueputas, lo mismo era con el cinco. Las antecesoras de las brujas eran como doncellas al servicio de los dioses, fue gracias a las plegarias de esos dioses que se ganaron sus poderes. Aprendieron a controlar su magia sin perder la conciencia durante sus estados de trance, así es como originalmente despertaron su práctica. Al principio en Europa había muchas religiones que adoraban varios dioses. El término conectivo para ellas es paganismo. Y para que lo sepáis, las celebraciones de la novia y de Halloween tienen origen para mí. ¿Sigues prestando atención? Nada de estados de trance por ahora. Vamos con una prueba para comprobar que habéis escuchado. Fallad la respuesta y no descansaréis, dice, ni en la tumba. A ver. ¿Qué práctica religiosa permitaba por el origen de la magia, el chamanidum? Sí, sí. Te reencarnarás como humano en tu próxima vida. Está bueno. El paganismo y el cristianismo guardan una conexión más estrecha de la que se creía. A medida que el imperio romano se fortalecía, también nacía la población de cristianos en el imperio. Al principio cada religión llevaba su propio culto por separado. Pero... Sí la recomiendo, la verdad, porque hace mucho no la veo, pero debería volver a verla. También es porque, pobre género, machacado. Más que, sí, en general terror, como que, no sé. Como que, sí, como que requirió mucho, eh, requirió, no. Recurrió mucho a terror barato, terror a sustos baratos, o sea, ¿me entiendes? Hola, mira, vaya así, nada más. Rarísimo, vale. ¿Quieres que vayamos a casa juntos? Ah, quiere coger. A ver, pero, ¿cómo está la mano aquí? ¿Cómo abrir el mapa, güey? Ok. Oye, voy a subir todavía. Oye, voy a subir la mano a esto. Me voy a hablar con esta mano y ya, güey. Acuérdense que el club de arte está reclutando miembros. Ahora que lo piden Sofocan no está en el club de arte. Tal vez te deberías echar un vistazo si te interesa ver cómo funciona. ¿Cómo guardada? Ya. A veces sí que tengo lagunazos. Madre, no sé hablar, ya. Yo me largo mejor. Ahora, yo me retiro más por el día de hoy. Bueno. Nos vemos mañana, lo más seguro. Como a las seis, por ahí. Seis, seis y media. Voy a quebrarme este hijo de puta bot también, ya que estoy. ¿Es poner screamers baratos, imágenes, hogares, perturbadores y una historia fácil de entender? Sí. Sí. Recuerden a varas súper absurdas, súper sencillas, no sé. Tipo. No vale la pena el terror de hoy en día. En su mayoría, al menos. Buenas noches, maes. Se me cuidan. Nos vemos mañana, lo más seguro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video